Este puede ser el mío Que completamente cambie tu vida Puedes lograr cualquier cosa Arriba la vibra positiva La diferencia será tu actitud Ayer acuerdo para el triunfo Sueña, ama, ríe Con las mañanas del cinco Que a la mañana es un nuevo día Cerramos una semana espectacular en las mañanas del cinco Hoy estará con nosotros el artista que abrirá el gran concierto de Ricardo Arjona Nuestro video tendencia muestra el impactante accidente de un piloto en una carrera Como seguirá Chepe el Vendedor después de ayer Que mejor día para celebrar a nuestros cumpleaños No veleros, regalos y muchas sorpresas más Solo aquí en las mañanas del cinco Buenos días Honduras Bienvenidos a un programa más Estamos muy emocionados de poder llegar A través de la pantalla de su televisor O a través de la pantalla de su dispositivo móvil Vamos a iniciar con un programa cargado del mejor entretenimiento Hoy se van las entradas para el concierto de Ricardo Arjona ¿Cómo se las puede llevar? Mariela les explica Muy buenos días Kenneth, así es, usted en casita Tenga muy buenos días, un besito para usted, otro besito para usted, un besito para todos ustedes que están en cualquier parte de Honduras Espero que ya esté listo para comenzar este viernes porque qué bueno, qué ricos son los viernes Así como lo dijo Kenneth, el día de hoy se van los boletos de Ricardo Arjona Usted, usted que me está viendo, quiere ser uno de los ganadores Pues todavía tiene tiempo para subir su video, máximo 30 segundos, subirlo a la fanpage de las mañanas del cinco Y muy importante, etiquetar la cuenta oficial de Ricardo Arjona en Honduras Así que, ¿qué espera para participar? Buenos días, Belisa Muy buenos días, Mariela Muy buenos días Kenneth, familia hondureña contenta de poder iniciar hoy 15 de mayo Llegar a cada uno de sus lugares, por supuesto, para cerrar esta semana con la mejor información Las mejores sorpresas entre ellos, hablando de Ricardo Arjona El artista invitado, el que va a abrir este gran concierto Así es Maximiliano Parda estará con nosotros y sobre todo contarnos un poquito de lo que espera Un argentino que no es el primer concierto que abre de Ricardo Arjona Y no solo de Ricardo Arjona, sino de otros artistas internacionales Así que lo tendremos en exclusiva para que usted pueda conocerlo Y también ya sepa lo que puede esperar para el concierto de mañana Los ponemos cómodos para iniciar y hablar acerca de algo muy importante Chicas, y es el tema de la salud ¿Cómo la salud podría evolucionar en tan solo 5 años? A ver El 2020 hay diferentes tecnologías que se están probando y que se están promoviendo Que podrían cambiar el rumbo por completo de la salud El primero son los dispositivos móviles que pueden controlar y registrar muchos datos importantes Datos como tu nivel de glucosa, tu presión arterial Datos que te pueden servir a la hora de una emergencia, a la hora de que vayas también con el doctor Ese es como un enfermero portátil Hay dispositivos ya como el Apple Watch Que utilizan algunos gadgets que le ayudarán a las personas a mantener un registro de su salud Los cuales proporcionarán un mapa del paciente para su médico También la salud en la nube Los usuarios podrán consultar datos de salud que recolectan las vestibles Están seguidos como sus mensajes o su calendario de actividades Serán parte de los hábitos diarios de las personas y le ayudarán a mantenerse de forma saludable El genoma humano de bolsillo también hace aproximadamente una década Salió esta aplicación que ayuda también, este dispositivo que ayuda a través de una aplicación Para que las personas puedan mantener un registro de sus, más que todo de su historial de salud Esto es algo que te puede ayudar a la hora de una emergencia Hay muchos robots también que van a ser enfermeros auxiliares Que increíble, ustedes pueden imaginarse 20 años atrás, si imaginábamos tener este tipo Bueno, se acuerdan del celular del huevito, que si acaso era solo para hacer llamadas y mandar mensajes Que increíble Y eso es para el 2020 aproximadamente, faltan 5 años Ya, la vuelta de la esquina, ya estamos En el 2020 la salud de nosotros podría beneficiarse, podría verse beneficiada de todos estos avances tecnológicos Esperamos que se radiquen algunas enfermedades, como lo comentábamos ayer, como el Alzheimer y también el mal de Parkinson Con la tecnología que están descubriendo ahora mismo, de una capacidad y una memoria que puede tener más funcionalidad que usar el brumano Exactamente Excelente noticia Kenneth, entre otras notas de actualidad para el día de hoy Pues un grupo multidisciplinario conformado por geólogos y geógrafos Han hecho este estudio realizado desde enero a inicios de este año Que ellos han aumentado, no solo esto, algunos índices, lo indican ellos, algunos usuarios Por ejemplo, que viven en zonas rurales, por ejemplo, realizaron este estudio al inicio del 2015 Pero, que han estimado que el nivel del mar ha aumentado Ha aumentado el nivel del mar Exactamente, casi en un 25% a diferencia del otro año Le contamos a usted que por lo menos este grupo multidisciplinario Que es conformado básicamente por algunos australianos, estadounidenses, ingleses Completaron las observaciones por satélite con cambios sobre las mareas y mediciones en GPS Sobre el movimiento vertical del suelo Hace más de 20 años, los primeros cálculos sobre el nivel del mar Determinaron que el aumento era mucho mayor Ahora bien, ellos les tomó por sorpresa que el índice casi ha aumentado en un 16% Ellos también indicaron que van a tomar todas las medidas necesarias Y los resultados señalaron que durante los primeros años de observación Por satélite se sobreestimó el aumento del nivel del mar Lo comentó Christopher Watson, que es el científico experto en el clima en la Universidad de Australia Así que ellos no esperaban para nada este tipo de índices que fueran tan altos, imagínate Yo sí me lo esperaba, no es porque sea científico Sino por el calentamiento global, la contaminación Es algo que estamos afectando terriblemente a la naturaleza Nosotros mismos Nosotros mismos He visto muchas noticias relacionadas con el descongelamiento de muchos icebergs en el polo norte Y también en la península del sur por Argentina y todos esos lados Donde generalmente en las temporadas de frío se congelaba mucho Y ahora con el calentamiento global se ha descongelado mucha parte de esto Y eso hace que el nivel del mar suba por ende Y tristemente nosotros mismos estamos destruyendo nuestro hogar Porque se dice que podríamos vivir en Marte en algún momento Pero estamos aquí ahora mismo Y nosotros mismos estamos destruyendo Tenemos que cuidar la tierra Habían unas imágenes muy interesantes de humanos congelando hielo En unas refrigeradoras o congeladores inmensos Y lo iban a tirar al mar para poder mermar un poco el calentamiento global Pero no es de esa forma que lo vamos a hacer Exactamente Es como ideas vagas Tenemos que cuidar las naturalezas Esa es la realidad Así es Menos emisión de gases de invernadero Chicas, Ricardo Arjona Continúa Mañana se presenta en el Estadio Chochi Sosa Va a ser un llenazo total Definitivamente Ya están casi agotados todos los boletos Pero nosotros tenemos hoy muchos boletos para regalarles a todos nuestros seguidores Que han estado participando y enviando sus videos a través de nuestras redes sociales Tenemos muchísimos videos y también tenemos pues obviamente un mensaje De nuestro querido Ricardo Arjona En el medio de lo que es el escenario de esta gira que se llama justamente Viaje Que nos está llenando de muchas satisfacciones Sé que vamos a estar por muchos lados Sería bastante difícil para mí mencionar tantos lugares donde vamos a estar Pero sé que vamos a estar por ahí Así que muy pronto vamos a estar bastante cerca de ustedes Así que les mando un fuerte abrazo y mi mejor deseo es que nos encontremos cuando andemos por ahí Bueno ahí estaba Ricardo Arjona que muchas mujeres están ya desesperadas Ya lo veo yo cerquita, sí, ya lo veo aquí enfrente Ay me encanta, me encanta Ricardo Arjona Es la tercera vez si no me equivoco que vi en Arjona en un concierto oficial Ha venido muchas veces a Honduras porque es un hermano centroamericano Sin embargo hay personas que están esperando este show porque es un show también Ustedes pueden ver el escenario, el escenario está completamente diseñado Para que ustedes puedan disfrutar de una noche espectacular Va a ser en San Pedro Sul el domingo y el sábado que es el día de mañana aquí en Tegucigalpa Creo que también pues la canción de Fuiste Tú está con la guatemalteca que la colabora He visto el show anteriormente porque lo pueden ver en YouTube solo para hacerse una idea Mucha escenografía, la verdad que un show de estos bien montados vale la pena Muchas canciones nuevas de Ricardo Arjona y se mezclan algunas por ahí de los discos anteriores ¿Sabes qué es lo mejor de todo? Que hoy vamos a regalar boletos Para todos los que han enviado sus videos Y ustedes que están en casa, así es, los que han enviado videos y los que todavía no Pues todavía tienen chance de ir a vivir esta experiencia Arjona Así es, algo muy interesante y usted puede seguir participando, todavía tiene un par de horas ¿Recordamos cómo participan? Sí, recuerden Facilito, suban un video máximo 30 segundos demostrándonos, contándonos por qué Porque usted es el fan número uno de Ricardo Arjona, lo que tiene que hacer es subir a la fanpage de las mañanas del 5 Este video máximo 30 segundos y etiquetar, es muy importante, etiquetar las cuentas oficiales de Ricardo Arjona Porque si no, no cuenta, no puede participar, tiene que reunir todos los requisitos para poder participar Así es Facilito Así que saludos a todas las personas que están publicando Es muy importante, ustedes pueden editar, si ya subieron su video, pueden editar la publicación y en ese momento No es necesario borrarla, solo la editan Y le agregan la cuenta de Ricardo Arjona, la cuenta oficial que es Ricardo Arjona, tal cual, la pueden encontrar en Facebook Tiene como 20 millones de dólares Poquitito Excelente, así que usted siga participando y poder disfrutar el día de mañana en el Chochi Sosa Bueno, el 16 de mayo, mañana ciertos chicos, arrancando a las 7 de la noche, más o menos, el concierto Así es Abriéndolo, Maximiliano Pardo, que va a estar con nosotros, el artista invitado Y que vamos a conocer los detalles y expectativas de lo que le espera, en este caso, de este hermano guatemalteco Llegó el momento ahora, si usted no tiene planes para este fin de semana aún Toda la antesala de algunos eventos que pueda disfrutar aquí en la capital y también en el territorio nacional La antesala es presentada por pruebas de embarazo acierto, para estar segura Bueno, excelente, llegó el momento de contarle a usted qué eventos puede disfrutar para este fin de semana Aparte del concierto de Arjona Eso el día sábado va segurito, así que vamos a comentarle cuáles son estos eventos para que los disfruten familia, con amigos y se pueda relajar un ratito Y bueno, le contamos que puede ir al Festival del Sol, Kenneth Un evento muy bonito y sobre todo que trata del rescate y embellecimiento de nuestra ciudad Este 16 de mayo arranca a las 10 am, finalizando a las 5 de la tarde en el San Pedro Sula En la Colonia Trejo habrá música, baile, arte, cultura, diversión y mucho más Una iniciativa por parte de Canatur San Pedro Sula y sobre todo que va a poder apoyar a este tipo de organizaciones Excelente, es un evento invitados todos los sanpedranos para el día de mañana a partir de las 10 de la mañana hasta las 5 de la tarde Hasta las 5 de la tarde Entre otros eventos para la gente que disfruta de la música electrónica Usted va a poder ir al Modular Rift 2015, que es una warm up party Que va a estar llevándose a cabo el día sábado 16 de mayo en Roatán, en Frank Hideaway, en West End Así que para todos los que disfrutan de la música, el Modular Roatán Electronic le va a llevar a usted esta experiencia inolvidable Me gustaría estar ahí en Roatán ahora mismo Así que para todos los que están ahí en la isla de Roatán, a disfrutarlo El Min también tiene actividades siempre, los fines de semana Es un lugar donde podemos ir, la verdad, los capitalinos Y mañana no va a ser la excepción, es la excepción Exacto, ahí van a poder disfrutarlo También hablando de música, uno de los grupos que incluso han estado aquí en las mañanas del 5 Madame Groove se va a estar presentando este fin de semana en Colonia Palmira Frente al Redondel de los Artesanos Van a poder disfrutar de este género Cumbia, funk, reggae, pop y rock, 100 años Lo van a denominar este evento que va a arrancar en punto de las 9 de la noche hasta las 2 de la mañana En este caso tiene un valor bastante módico de 50 lempiras Madame Groove en 100 años, ahí en el Redondel de los Artesanos Tienen buenas canciones, como la funky reggae fiesta Es buena, es un grupo muy bueno Y también hay teatro, ayer tuvimos la exclusiva con Edgardo Rivera Acerca de la obra Topados de la Risa Que va a estar en funciones que empiezan desde hoy a las 5 de la tarde Mañana a las 5 y 7 de la noche Y también el domingo a las 5 de la noche En el Teatro de Música, la Bío Olímpica Muy bien, y fíjate que hablando de obras de teatro Hay otra presentándose aquí en la capital también Que se llama Horas Extras Así que usted tiene la invitación Este fin de semana a la entrada general Tiene un costo de 150 lempiras El elenco conformado por Carlos Casanova Jorge Osorto, Nancy Ponce, Emma Martínez Entre otros que se estrenó este 6 de mayo Así que las funciones son viernes y sábado 7.30 de la noche y el domingo a las 5 de la tarde Ok, ese teatro igual a obra de Topados de la Risa Exactamente Que va a estar hoy a las 5 de la tarde Mañana a las 5 y 7 de la... Dos funciones 5 de la tarde y 7 de la noche Y 5 de la tarde también el domingo en el Teatro de Música Así es Hotel California también en el Teatro Renacimiento A la hora de 7 de la noche Para todos los amantes del teatro No hay excusa para no apoyar el teatro en Honduras Tienen 3 horas ahora mismo simultáneamente presentándose en diferentes teatros de Teucigal Buenísimo Vos disfrutas del teatro, lo sé Así que tenés 3 para elegir Tenemos 3, pero mañana está Jona Así que hay que ver si la vamos a apoyar Tenemos que ir Ayer con todas las canciones que ganaste mereces esa primera fila Tal vez quieran regalarme un boleto aquí Pero no hay excusa para no ir Kenneth Porque afortunadamente pues las funciones se están presentando Si bien es cierto, hoy viernes, sábado y domingo Para los que van a ver Jona y sábado Se puede ir a relajar y reírse un poquito Con horas extras y topados de la risa Así es Bueno, muchas actividades para este fin de semana También acérquese al MIM Este domingo van a haber muchas actividades Siempre hay actividades que nos sorprendan Ahí está, mira A los hondureños van a celebrar el Día Internacional de los Museos Este 17 de mayo Excelente, así que celebremos el Día Internacional de los Museos La entrada es completamente libre Este domingo 17 de mayo Van a poder disfrutar Un taller infantil de reciclaje Música en vivo Yoga en grupo Así que el MIM Excelente Propuesta siempre para todos los hondureños Y también que ya terminaron todo el mural Que tenían ellos desplegado pues En el cielo O también tuvieron las sombrías Mucha identidad le da el MIM A la capital A los capitalinos Mucha identidad Bueno, después de estos eventos Vamos a irnos a la primera pausa comercial Recuerde, todavía tiene Tiene tiempo Dos horas aproximadamente Para enviar su video Y seguir participando Y poder llevarse uno a los boletos Ya regresamos La antesala fue presentada por Pruebas de embarazo acierto Para estar segura Música 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 Cuando regresemos Te mostraremos El impactante video de un accidente En una pista de Indianápolis Y desde ya Esperamos tus selfies En nuestras redes sociales No te despegues De las mañanas del 5 Música Sammy, bienvenido ¿Cómo estás? ¿Cómo amaneciste? Muy bien, excelente Listo para disfrutar de este último día laboral Viernes Entre comillas Viernes Porque yo trabajo toda la semana Pero con V pequeña No con V labial Porque algunos utilizan esa V Para otras cosas De viernes Sí, tenés toda la razón Para beber Totalmente, totalmente de acuerdo Sammy, ¿cuál es el video de hoy? Hoy traeme un video tendencia ¿A vos te gusta el automovilismo? Claro que sí La Fórmula 1 También me gusta mucho el rally La Fórmula Indy El rally Sí El NASCAR también El NASCAR interesante Pero me gusta más el rally Que la Fórmula 1 y que todo El rally, sí El rally Yo también prefiero el rally Pero mira lo que pasó En esta prueba en Indianápolis Ok Mira, observa Ahí va Ahí va Ahí va Eso suele pasar muy frecuente No, pero no ha visto Cómo se elevó el carro, pues O sea, yo no había visto En esta En esto Que un carro se elevara De esa forma No le pasa nada Mira, ahí va Y salió tranquilo ¿Te imaginas? Mira, ahí va Mira, esa toma es impresionante Ahí está Sí, es que las velocidades Que desarrollan esos vehículos Son Mira, mira, mira Cómo se elevó Exageradamente altas Fácilmente pueden llegar 300 kilómetros Sí, no tiene Mira, mira Mejor soltó el timo Es una experiencia Muy gratificante Para él No, es la adrenalina O sea, frustrante Porque no va a seguir Pero gratificante Porque quién puede volar así Fue una prueba Era una prueba O sea, no era En competencia Sí, pero es que A 160 millas Que son aproximadamente 300 kilómetros Por hora Esas cosas son Muy fáciles Que sucedan No, es muy probable Que pase Y hemos visto algunas Fatales en las que No han salido con vida Muchos corredores de Fórmula 1 Sí, principalmente Yo recuerdo mucho La de Ayrton Senna ¿Te acuerdas? Sí, claro El corredor brasileño Que se iba a convertir En lo más grande De la historia De la Fórmula 1 Y murieron De hecho Eso llevó A varios corredores famosos Eso es como Chumagen En su momento A decir Me retiro Ya corrí Arriesgando mi vida A más de 300 kilómetros Por hora Durante Toda mi vida Y ya Ya no ¿Quién? ¿Chumagen? Chumagen Sí, mira lo que pasó Sí, lamentablemente Tuvo un accidente Pero en otra En una actividad Que no tenía nada que ver Con el automovilismo Esquiando Esquiando Sí, ahora está Está en coma No hubiera seguido Corriendo Sí Hubiera sido mejor Pero bueno Son decisiones al final Y Que este piloto Haya salido Ileso de ese accidente Mirá que no No está cubierto Es un verdadero milagro No está cubierto La parte de ahí Es impresionante Pero bueno Ahí está Kenneth Vos que andas en moto Por favor Tened cuidado Cuídate por la gente Yo no corro mucho Cuídate por la gente Que te sigue Mirá que Por mis hijos Por mi familia Por todo Mirá la vez pasada El accidente que tuviste Que chocaste con un bus Increíble Que él chocó con un bus Y no le pasó nada Ni que fuera superman De frente Chocó con el bus Y no le pasó absolutamente Tengo unos que otros rasguños En cambio El bus Sufrió bastantes daños Una broma Sigamos Usted maneje con precaución Y tranquilo Por favor Y si va a beber Te voy a decir algo Yo he visto Un piloto designado He visto que la gente Maneja más acelerada Y más locamente En un carro Que en una moto Y me ha pasado a mi igual ¿Sabes por qué? Porque se confían más En una moto Vos tenés que andar más activo Todos tus sentidos Para evitar un accidente Manejando la defensiva Hablando de motos Sin embargo en el carro Vos con música Te sube la adrenalina Y sentís que va seguro No, usted en lo que sea En bicicleta Patineta En lo que sea Usted tiene que ser responsable Bueno, despedimos El video tendencia de hoy Así que Para concientizar a la gente Que maneje tranquilo Que maneje despacio Siempre ando despacio Ando a 10 kilómetros por hora Y sabes por qué Tiene tantos likes Y tantos views Porque salió ileso De un accidente tan aparatoso Sí, tenés que haber Seguimos en la mañana Hasta el 5 Vamos con Mariela Y con Melisa Chucan La farándula es presentada por Actimalta ¿Quién dijo reto? Muchísimas gracias chicos Por ese video tendencias El día de hoy La adrenalina Que se vive en esa pista Estoy seguro que Lo hará pensar dos veces Yo no manejo así No manejo Yo sí, a ver si Me encanta manejar Bastante rápido Ah Y no quiero verte En un video así No, no, no Dios quiera que no Pero para hoy Mariela Vamos a arrancar Con lo último del espectáculo Y la farándula Contándole a usted Una excelente noticia Él es un orgullo Latinoamericano del cine Estamos hablando De Diego Luna Que realmente tuvo Una participación Donde se dio a conocer En la película mexicana Y tu mamá también En esta ocasión Él le da un giro A esto Y va a participar Imagínate y escucha bien En Star Wars Le dieron un papel Que es un papel Obviamente no protagónico Pero sí va a ser parte De esta película La revista estadounidense Variety Aseguró en una publicación De este miércoles Que el actor mexicano Diego Luna Se unió al elenco Del spin-off De la franquicia Que llevará por nombre Star Wars Rogue One El medio Que cita fuentes relacionadas Con el asunto Señaló también Que el director de cine Obtuvo un rol protagónico Al lado de los actores Felicity Jones Que tiene una gran Gran trayectoria Asimismo Riz Ahmed La película Que va a tener algo Distinto Como ellos lo mencionan Se va a centrar Entre el episodio 3 y 4 Pero tiene mayor relación Con la cinta Una nueva esperanza Que será La película alterna Que va a ser estrenada Para el año 2017 Así que la representante De Luna México Señaló Que no tenía nada Que decir al respecto En una llamada telefónica Hasta el momento Él no está haciendo Ningún comentario Se los quiere reservar Para él Y dar los resultados De la crítica Que él va a tener Para el próximo año La guerra de la galaxia Como ustedes lo saben Ha sido un imperio Cinematográfico Creado por el cineasta George Lucas Que registra Hasta la fecha Giros mundiales En taquillas Por más de 4.500 millones De dólares Wow Nada más y nada menos Poquito Poquito Me encanta Me encanta leer noticias Darme cuenta De noticias como esta Que latinos Pues salen adelante Vos sabes lo difícil Que es entrar en esa industria Lo difícil y complicado Y bueno Aparte de Luna Es un hombre talentosísimo Talentosísimo Ha llegado muy lejos Y que bien por él Me alegro muchísimo Y hablando de talento Y que ha llegado muy lejos Uno de sus compañeros También que participó En esta película Y tu mamá También fue Gael García Él incluso Yo vi una película Esta semana Que se llama 118 días Que incluso Se le ve un papel Completamente distinto Así que es muy bueno Para el cine mexicano Que ella siga incursionando En esto Hablando siempre De latinoamericanos Que ponen en alto El nombre En la pantalla grande Estamos hablando De Salma Hayek Que ella comentó Que es tanto su amor Al cine Que ella incluso Podría considerar Cambiarse de sexo Podría interpretar A un hombre Sin ningún problema Así que Salma Hayek Confesó Que le gustaría Interpretar A un personaje masculino En el cine Algún día La actriz Quien participó De la presentación De la película Tale of Tales En el festival de cine Cualquiera puede interpretar O cambiar de sexo Bueno Interpretar A un hombre En este caso Ya que es mujer No debe ser fácil Es un reto Y creo que le hace mejor Le hace mejor actriz Segurito que sí Así que esta es otra latinoamericana Que bueno Que se suma Y que pone en alto El nombre de su país Entre otras noticias Nos vamos a trasladar En este caso Una pareja Que es muy polémica Estamos diciendo Bueno De esta guapísima mujer Jennifer López Y su pareja Casper Smart Que hay algunas fotografías Que afirman Que ahora sí Ellos están juntos En semanas pasadas Le comentamos Que Jennifer López Podría considerar La idea De regresar Con Casper Smart Ella comentó Que cuando ella Tiene tiempo libre Le gusta compartir Con él Así que los rumores Crecen De que Jennifer López Y Casper Smart Ya reanudaron Su relación Pues están pasando La mayor parte De su tiempo juntos El coreógrafo Siempre la acompaña Las grabaciones De American Idol Trabajan juntos Y pasan su tiempo libre También con los hijos De la cantante Así que a principios De este mes Jennifer dijo A la revista US Weekly Que estaba soltera Y que No dudaría En este caso Regresar con Casper Smart Así que probablemente Alguna gente ha dicho Le han inventado Algunos rumores Que está saliendo Con Ryan Guzmán Que es el protagonista De la película The Boy Next Door Que ya lo vamos a poder Disfrutar por lo menos A finales de este año Así que en este caso Ella Quita cualquier rumor De la mesa Y dice que sí Que podría considerar Regresar con él Imagínate Sí, sí regresaron Eso es mentira De que sí Que no es para darse Yo creo que es una estrategia Que tienen ahora Los artistas Los cantantes En general En medio del espectáculo Para darse más fama No sé Porque se separaron Se dejaron Uno no sabe Si se dejaron de ver Y de repente Volven a salir juntos Es mentira Es mentira Pero que bueno por ellos Porque Exacto Y que tengan una buena relación Con los hijos de ellas Sí, que es muy importante Porque una mujer Bueno, una madre En ese caso Con hijos Ya es sumamente más difícil Porque creo que Primero son tus hijos Y después su pareja Entonces Después tu pareja Muy bien Así que hasta aquí Las notas del espectáculo El día de hoy Si usted nos quiera Compartir algo De su artista Favorito Lo puede hacer Por supuesto Nuestra cuenta oficial De las mañanas del 5 La farándula Fue presentada por Actimalta ¿Quién dijo reto? Bueno, excelentes notas Gracias por mantenernos Siempre actualizados Chicas En los temas de farándula Muy interesante Te tenemos actualizado Porque te gusta mucho el chambre Yo lo sé Yo lo sé Lo sé Más o menos ahí Lo de Casper Smart Con Jennifer López Es el cuento viejo ya Sí, es que ellos Están en ese estilo Y encoge ¿Verdad? Y Marc Anthony Es asesor de Jennifer López Le dice Quédate con él ¿Para qué vas a andar por ahí? Con otro Ya tenés mucho historial Mejor seguir con él Le dice Bueno, Dayana Cerrato Vamos a ver parte de los videos Aunque Dayana Cerrato Nos manda una foto Y dice Mira, esta es mi princesita Y quiere ganar para mí Vamos a ver el video A ver Ahora No está nada etiquetado Ahí de Ricardo Arjona Y por eso les repetimos Que hay que hacerlo Ay, qué linda Vamos a poner otra Qué linda Boleto a mi nana Qué linda Qué linda Quiere boleto Para su mamá Sí, gracias Ya está participando Lo único que le vamos a sugerir Es que lo edite Aquí en la parte de aquí Puede Ahí Justamente aquí Nosotros no somos los usuarios Ahí le va a aparecer Sí, ahí sí le va a aparecer Editar Editar Y pone la cuenta de Arjona Hay otra Mira, Wendy Molina Dice Quiero participar Mi nombre es Sonia Molina Y soy superfans de Arjona Hola, mañaneros del cinto Mi nombre es Sonia Y me declaro una superfans De Ricardo Arjona Y con ustedes Les voy a cantar un poquito De cada una de sus canciones De sus más grandes textos Historia Historia Tan añeja como el vino del abuelo Tan absurda como un árbol sin suelo Historia Historia Como Colón y sus tres carabelas Como cualquier historia de escuela Lo nuestro es Ahí está Excelente Wendy Molina Está participando Gracias Pero le falta etiquetar A Wendy le falta también etiquetar La cuenta de Ricardo Arjona Para participar Aquí está otra Mira, milagro Está etiquetada Ahí Está con guitarra en mano Vamos a verla Buenos días Buenos días Amigos de las mañanas del 5 Quiero participar Perdón Quiero participar Por el boleto de Ricardo Arjona No sé quién nos invitó No sé quién nos hizo Es el favor Tuvo que ser Dios Que sin haber tan solo Y sin dudar Nos pensó en dos En dos Muy bien Bueno, ahí está Milagro Ahí está Otra Y ya está participando Así es Isabel Le dio pena Iba a cantar Y le dio pena Bueno, vamos a seguir viendo más Aquí hay otro video Vamos a ver Bueno, Castro Castro Harold No hay Hay que etiquetar la cuenta Castro Y también recuerden que Tienen que Mostrar por qué Pues por qué están Por qué quieren participar Mira esa Mira esa Mira esa Mira esa Doña Y como dice Imitando su bonito programa Somos estudiantes del central Y les cuento que nos salió de lo mejor La dramatización Hicimos la pasada del día Besos y saludos Aquí leemos Ahí está Así es Bueno, que nos envíen el video Ahí está Mira que Ahí está 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 Que nos envíen el video Estos jóvenes del central Para que puedan Tal vez ser seleccionados Para ser presentadores por un día Vamos chicos Ánimos Envíenos el video A nuestro correo electrónico Si prefieren Para que no lo vea todo el mundo Lasmananasdel5 Arroba Telecentro Punto HN Y usted También si quiere subirlo A la página de Facebook Que lo haga Que nos etiquete Así es Vamos a ver Por acá Scarlett Sierra Nos manda una foto Gracias Melanie Artica Dice Joseline Díaz Está cumpliendo años Felicidades Felicidades Que se la pasen muy bien Otro cumpleañero Omar Artica Mira Felicidades Omar Que cumplea muchos años más Felicidades Vamos a seguir mirando videos Aquí hay otro video De Nicole Sierra Me gustaría participar Soy super fan de Ricardo Arjona Dice Y etiqueto la cuenta Oye Yo quiero participar Por los boletos De Ricardo Arjona Porque sería una experiencia Increíble Gracias Adiós Qué linda Adiós Nicole Gracias Gracias Estás participando Nicole Vamos a ver a Wendy Molina También Hola Hola Mañanero del 5 Mi nombre es Sony Y quiero ir al concerto De Ricardo Arjona Porque me declaro Uno super fan de él Le voy a cantar Un pedacito De cada canción De él Como decir Caber Caber Nicolás En esos frutos Sin patria Sin futuro Sin hogar Realmente no estoy tan solo Quien te dijo Quien te dijo Que te fuiste Dime si él Te conoce la mitad Dime si él Te ama la mitad De lo que te ama Este loco Bueno ahí está Excelente Wendy Molina Wendy nos hizo un remix De sus canciones favoritas Así Ahí estaba el remix Gracias a todos Quiero ver el de esta niña Dice Buenos días Mañanero Soy un fan de corazón De Ricardo Arjona Vamos a dejarlo Para después de la pausa Ustedes en casa Si todavía no ha enviado su video Tiene chance Que es lo que tiene que hacer Subir Como las otras personas Que ya lo han hecho Subir su video Máximo 30 segundos A la página De las Mañanas del 5 Etiquetar la cuenta Oficial de Ricardo Arjona Que es muy importante Y contarnos Por qué quiere usted Se me lengua la trabón Por qué quiere ir usted Al concierto Es que a la gente Es al pederano Le pasa eso Pero una paja eso Espera déjeme terminar Porque usted Es fan número uno De Ricardo Arjona Y poder ganarse Uno de los boletos Y poder conocer Lo que es lo mejor de todo Me encanta Me encanta Así que todavía Tiene chance Bueno vamos a la pausa comercial Nuestra segunda pausa comercial Regresamos con más Siga participando No se desanime Tiene la oportunidad De poder ser uno de los ganadores Para irse al concierto De Ricardo Arjona Ya volvemos Cuando regresemos Llegan nuestros angelitos Traviesos A desearte un feliz viernes Y te daremos Las condiciones del clima Para este cierre de semana En unos minutos Estamos de vuelta Tiene tamales ¡Tiene tamales! ¡Hola! ¡Hola Toñito! ¡Hola! 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 ¿Cómo estás Melita? ¿Cuál tu chiste? ¡Sí! ¡Mira a ver! Miren una vez Una señora Y le dice ¡Eiga señora! ¿Tiene tamales? ¡Claro que tengo tamales! Bastante Y usted ya ve ¿Para qué hace tanto? Y no los va a vender Todo usted No, qué malo No, 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 no La ves pasar esta Juanita Y le dice a su esposo Ey, amorcito, ¿te gusta cómo me queda el vestido? Pues Lucía mejor en el maniquí Me voy con Lito Adiós El estado del tiempo es presentado por Lito Vive el optimismo natural Y para cerrar esta semana Hoy viernes 15 de mayo Gracias a Lito en ICT Le tenemos a usted toda la información climática Para que tome las precauciones necesarias Y vamos a arrancar aquí en nuestra capital En Tegucigalpa Como pueden observar para el día de hoy Con bastante nubosidad Un clima bastante cálido Con temperaturas bastante agradables En su máxima de los 25 grados centígrados Y la mínima de los 17 grados Con cero probabilidades de lluvia Para el día de hoy De inmediato La zona norte de nuestro país Se tiene pronosticado Temperaturas bastante altas Su máxima de los 30 grados centígrados Y la mínima de los 21 Con bastante nubosidad el día de hoy Y con cero probabilidades de lluvia Sin embargo Se esperan lluvias por horas de la noche Y la temperatura podría descender Hasta los 20 grados centígrados En la bella ciudad de La Ceiba Temperaturas muy similares a las de la costa Como pueden ver 29 grados centígrados en su máxima Y la mínima de los 24 Con probabilidades de lluvia Por horas de la tarde y de la noche De inmediato En la bella isla de Roatán Le comentamos a usted Que puede disfrutar un clima muy cálido Temperaturas muy agradables Completamente despejado el día de hoy Como pueden ver 28 grados centígrados en su máxima Y la mínima de los 26 Y la temperatura para hoy viernes Podría descender hasta los 24 grados centígrados En el territorio nacional Donde se van a reportar Las temperaturas más altas Para el día de hoy 15 de mayo 34 grados centígrados En Amapala Y la temperatura mínima Para hoy Los 29 grados centígrados Con cero probabilidades de lluvia Sin embargo Para el fin de semana Se van a reportar Lo que es chubascos En la zona sur de nuestro país Y para cerrar En la zona del occidente En la bella ciudad de Santa Rosa de Copán Bastante despejado el día de hoy Con umbosidad Casi un 50% Parcialmente En lo que es En Santa Rosa de Copán 28 grados centígrados En su máxima Y la mínima De los 19 Y la temperatura Podría descender En horas de la noche Hasta los 17 Grados centígrados Así que usted ya lo conoce Puede tomar las precauciones necesarias Por supuesto Y seguir disfrutando Mucho más Hoy viernes 15 de mayo En las mañanas del 5 Y la historia del tiempo Fue presentado por Lipton Vive el optimismo natural Bueno continuamos con más Gracias Melisa Por darnos las condiciones del clima Hoy probablemente Entren las lluvias A nuestro país Así que A todos hay que estar muy alerta Sobre todo La gente de la zona centro Y de la zona del norte Vamos con nuestros invitados Del día de hoy Miren ustedes Tenemos en nuestro estudio A dos jóvenes Que forman parte De un equipo Que fue seleccionado Por parte de un concurso De ciencia y tecnología Que se realiza Por parte del gobierno De Estado De Estados Unidos Tenemos dos jóvenes Hondureños Representando A nuestro país Dentro de 800 De todas partes del mundo Que pues aplicaron Dos semifinalistas Hondureños ¿Cómo están? Madeline Un placer Madeline Y por aquí Osman ¿Cómo estás Osman? Osman que forma parte Del equipo de Madeline Porque tenemos también Otro equipo Otro equipo Hondureño seleccionado Cuéntenos un poco Acerca del concurso ¿Cómo logran entrar ustedes a él? Bueno en realidad Estamos en dos concursos Simultáneos al mismo tiempo Estamos en el concurso De biología sintética Por la fundación IAM Que se celebra Todos los años En Boston En Boston Massachusetts Entonces el año pasado Tuve la experiencia De ir con el equipo A James Zamorano Yo que fui como El único hondureño De la Universidad Nacional Autónoma de Honduras En ir a participar En nuestro proyecto Know Your Enemy Entonces se vino con la idea Con la doctora Carolina Aldubín A hacer un equipo Multidisciplinario En ser meramente hondureño De la UNA Entonces se pensó Entonces pues bueno Madeline se integró Al equipo Y así varias personas En la carrera Como de microbiología Física Medicina Y de biología Entonces como entre todos Pensando ¿Qué proyecto podemos presentar? Entonces estamos haciendo Pensamos ¿Por qué no hacer una vacuna Contra el dengue? Entonces esa fue Nuestra idea principal Y es la idea principal Que estamos compitiendo Con 280 equipos A nivel mundial Para presentar Nuestro proyecto De biología sintética Son estudiantes Son estudiantes De la Universidad Nacional Autónoma De Honduras Sí Otro que vale la pena Mencionar es que Nosotros veíamos El fin Queríamos hacer Algo contra el dengue Para el pueblo Hondureño Pues Y el medio Nos lo presentó Nuestra maestra Carolina Aldubín Pues utilizar La biología sintética O ingeniería genética Para realizarlo Tú eres la que representa El equipo Dentro de la competencia Aunque trabajan Los 15 En el desarrollo De esta vacuna Ok Melisa Interesante ¿Verdad? Buenísimo Jóvenes Porque son muy bonos A corte edad Que representan Distintas carreras Como lo es Microbiología Biología Física Algo que me llama La atención Chicos En este caso Me gustaría Que me lo comentara Josman Me lo decía Hace un momentito Que ustedes Quieren recaudar fondos Para poder irse Todo el equipo En conjunto Los 15 Para Boston Massachusetts Ahora bien Hay una manera Bastante fácil De hacerla Muy sencilla Y es ingresando A una página En este caso Donde pueden votar Por ustedes La competencia Se va a desarrollar Hasta el 28 24 de septiembre De este año Y tenemos tiempo Para hacerlo Pero Este El evento principal La cumbre Para la cual Se está participando Con este proyecto Es en Kenia ¿Verdad? Está entendido en septiembre Y hay una página En que ya empezaron Las votaciones A partir de mayo 11 Y se va a extender Hasta junio La cual ustedes Me gustaría que se radianan A todos los televidentes Para que puedan apoyarlos Y dar el voto por ustedes Pueden votar una vez al día Sí Así es Pueden votar una vez al día Ya que el URL Es demasiado largo Entonces lo que les proponemos A ustedes Es que ingresen a Facebook Y que entonces Se metan a la página De iGemuna Y ahí van a encontrar El link Y solo le dan click Y entonces al ingresar O ponen su Facebook Y si no les sirve Porque también la página Ha estado fallando Lamentablemente Entonces ponen su correo electrónico Unas contraseñas Que ustedes quieran poner Y le dan confirmar Al momento en que le manden Un correo A su email Ok Bueno Está apareciendo rotulada Ahora mismo La página de Facebook A la que ustedes pueden ingresar Para votar y apoyar A estos jóvenes No solo está Madeline También Como les comentábamos Se encuentra El otro joven Que se llama Juan Romero El proyecto de él Es otro Es algo Diferente ¿Verdad? Él busca un sistema De riego De niebla inteligente Algo Muy innovador También Claro Que favorece a nuestro país Así es Así que ustedes pueden apoyar A estos dos jóvenes A través de la dirección De Facebook Votar por ellos Pueden votar una vez al día ¿Verdad? Pueden ingresar todos los días Una vez Y votar Por el proyecto Para que puedan ser seleccionados Y nos representen A los hondureños En la cumbre Que se desarrollará En Kenia En septiembre Excelente Los felicitamos Chico De admirar También También a su equipo Que sin ellos Tampoco sería posible Felicitar a Madeline También por esta gran iniciativa Que tiene Que sabemos que son muchas Las personas en nuestro país Que obviamente No tienen al alcance Obviamente Este tipo de De vacunas Y que no tienen La necesidad Obviamente De los cuidados Que no los conocen Así que yo te felicito a ti Mi tía es microbióloga Probablemente ya te dio Clases en la Universidad Autónoma De Honduras Y muy fácil Poder apoyarlo Ya lo mencionó Madeline Que puede ser por medio De la página de Facebook O la página de www.hisnetwork.org Estos pueden ser los dos medios Para que ustedes lo apoyen Y puedan participar En Boston, Massachusetts Y así se puede ir Todo el equipo En conjunto Facilita Gracias chicos Gracias Éxitos Éxitos Sigan así Se vienen muchísimos proyectos También felicitar al otro Semifinalista Juan Romero Entonces vamos a ir a la pausa Comercial No le cambie Que ya venimos Cuando regresemos Disfrutamos de las historias De la gente Con Eric Chavarría Y la pasada Y quieres ser presentador Por un día Espéralo después de la pausa Seguimos con más En este viernes Y ahora les voy a contar Un poco de cuando nosotros Estamos probando algo Tan delicioso No les ha pasado a ustedes Que no podemos parar De comer Y no importa Que nos embarremos los dedos Seguimos comiendo Bueno Así de ricas Están las nuevas Costillitas De Chili's House of Rives Les cuento Están preparadas En Chili's A fuego lento Son carnuditas Son suavecitas Y cubiertas Con salsa barbacoa Insignia Para que ustedes puedan disfrutar Y se preparen Para probar Las nuevas Las nuevas costillitas De Chili's House of Rives Les aseguro Que esto va a estar Muy, muy bueno Y muy sabroso Están todos invitados Para que las prueben Ahora Nos vamos con Melisa Y con Mariela Muchísimas gracias Quiere Se nos hace agua La boca Definitivamente Con las nuevas House of Rives Llegó el momento De que usted Se conecte con todos nosotros Por medio de la pasada del día Utilizando el hashtag De hoy Queremos saber Cuál es el hashtag De hoy Vamos a ver la pasada Con Eric Chavarrías En el hashtag de hoy Le pedimos a nuestros amiguitos Un aplauso Un aplauso Edwin Un aplauso ¿Para quién? Para mi mamá ¿Por qué? Porque me mandó bien desayunado ¿Hoy? Hoy Mándale un aplauso Un aplauso para el Madrid Un aplauso para el Madrid Un aplauso para quien? Para mi primo Ivancito Que él es bien estudioso Y lo admiro mucho Bueno un aplauso para él Probable un aplauso Y tú un aplauso para quien? Un aplauso para mi abuelita Que siempre me ando consintiendo Siempre Ay ya Te remienda la ropita Sí Siempre Ay me hace la comida Cuando llegue ¿Cómo se llama tu abuelita? Rosa Un aplauso para la olla Rosa Sí Un aplauso Rudy Un aplauso para quien? Un aplauso para la Judo ¿Por qué vos? Porque le mienes aquí Pío de Real Madrid Desgraciado Pero un aplauso pues Sigue feliz este Barcelona Y esto fue Lo que nos dijeron Y también aplaudieron Nuestros amiguitos En el hashtag De la pasada Un aplauso para Y sea humilde chiqui Sea humilde Bueno continuamos con más Ese fue la pasada Para el día de hoy Ustedes pueden interactuar A través de nuestras redes sociales Tenemos muchas Muchas Pues maneras De hacerlo Y por qué hacerlo En este viernes Pueden interactuar A través del hashtag Puede mandar su video También para seguir participando En el boleto Para el concierto de Arjona Y también una sorpresa Que les tenemos En un momento Vamos a leer Dice Carlita Hola mañaneros Saludos desde San Pedro Sula Cavernícolas Eso fuimos Dice jugando Diariamente Improvisar Una de las canciones De Arjona Gracias Carlita Por escribirnos David Rolando Sonrisa de viernes Saludos para todos Dice Bueno gracias David Rolando Ángel Molina Nos manda un video Vamos a ver el video De Ángel Molina Bueno ya está participando Vamos a ver nuevamente Bueno excelente Ángel Molina Está participando Solo tenés que editar Y taggear Las cuentas de Ricardo Arjona Reina Serrano Dice Quiero que me saluden A mi princesita Ya está hecho tu saludo También por aquí Alexandra Figueroa Hola mañaneros Quiero participar En los boletos De Ricardo Arjona Bendiciones Y aquí nos pone su video Mi nombre es Tulisa Y quisiera ganarme Estos boletos Me encanta Y me fascina Jona En especial una canción Que me hace recordar A una persona A la cual ya no está Y mi canción preferida es Me gusta Porque es auténtica Y sin recetas Esas que tratan De decir el amor Y la etiqueta He venido a parar Con la mujer Y que no soñé jamás Y nunca jamás Fui tan feliz Bueno excelente Alexandra Figueroa Estás participando Recordá también Taggear la cuenta De Ricardo Arjona Bueno ahí está Arroba Ricardo Arjona Es creo que la cuenta De Twitter Jeremio dice Obregón Felicidades a mi querida Hermana Que hoy está de cumple Feliz cumple Que Dios te bendiga Y le dé 1453 años Más Bueno No pide nada Difícil la verdad Solo 1453 años Teresa Celaya Hola soy Teresa Y quiero un boleto Vamos a ver a Teresa Hola yo quiero cantar Que voy a cantar De Ricardo Arjona El amor El amor Si adiós Si adiós a Valdemonio Espero que las haya gustado Por favor Yo quiero ganar Gracias Bueno gracias Teresa Celaya Bertán También ya estás participando Teresa Y a todos los que nos han enviado Pues sus videos Vamos a continuar Con más Siempre relacionado Con Ricardo Arjona Que se presentará El día de mañana En el Estadio Chochi Sosa Ya nos acompaña Un artista internacional Argentino De procedencia argentina Que abrirá El concierto Y que pues nosotros Tenemos la exclusiva De tenerte acá ¿Cómo estás? Bienvenido ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Excelente Contento de tenerte Y bueno es tu primera vez En Honduras Bienvenido Si bien sabemos Estás en tu gira aquí Pues en Latinoamérica Centroamérica también Así que queremos Que nos cuentes Maxi Me comentabas un momentito Que comenzaste Hace unos años atrás Hace 7 años En la industria de la música Cuéntanos un poquito De tus inicios Bueno yo arranqué Generalmente Al principio Componiendo para televisión Y para publicidad Y un día empecé Como a mostrar mis canciones A gente cercana Y muchos amigos Me empezaron a decir ¿Por qué no empiezas A mostrarte Con tu autor? No tanto escribiendo Para otros O para televisión Y bueno Y ahí fui creciendo Hice mi primer disco Aire Que en maxipardo.com Después lo pueden ver Y bueno Ahí fui creciendo Y recorriendo Generalmente en Argentina Hasta que bueno Después me fui a Chile Estuve haciendo una gira Con Camilo Sesto Después Con los grandes artistas En mi país Y bueno Y todo fue como Creciendo Maxipardo ¿Resides en Miami Actualmente? En Argentina ¿Qué te vas a hacer? No, no Estoy en Argentina Lo que pasa Vengo de Miami Porque estuve haciendo También una promoción Estoy haciendo desde Todo el 2015 Una gira promocional También ya estuve Con Arjón En Costa Rica En enero Y bueno Y ahora Encantado de estar acá La verdad que Es mi segundo día ¿Cuánto más de experiencia De poder abrir un concierto Bueno De un artista Como Ricardo Arjona? Bueno La verdad que Para cualquier cantautor Es increíble La verdad que Arjona En Latinoamérica Bueno Y en muchas partes del mundo Está muy pegado En Argentina También Sí, sí, sí En Argentina Es increíble Lo que pasa con Ricardo Y bueno Es digno de ver Porque obviamente Muchos piensan Que Ricardo Es un artista Que la pegó de una Y es un artista Que es un laburante Ha laburado muchísimo Tocaba en plazas Tocaba en mi país En la calle Florida Y bueno La música es de trabajo Es que hay que poner esfuerzo Hasta que un día se da Nunca hay que bajar los brazos Claro Excelente Maxi Me encantaría que nos cuentes Un poquito De tu sencillo Donde estés Bueno Mi disco Donde estés Es un disco Que a mí me tiene Me tiene muy contento Porque no siempre Los artistas O los compositores En mi caso Encontramos Un disco Que nos haga sentir Realmente contentos ¿No? Y creo que Es un disco Donde encontré Un lugar Donde pude expresar Todo lo que sentía Todo lo que Pude absorber De lo que a mí me pasaba Y de lo que le pasaba A gente alrededor Y volcarlo a la canción ¿No? No siempre se encuentra La palabra justa Y creo que acá Me sentí Me sentí en un buen momento Donde pude plasmar Lo que quería Lo que me estaba pasando ¿Qué puede esperar La gente Maxi Mañana Que va a llegar A ver el concierto De Ricardo Arjona Pero que vas a estar Tú abriéndolo Probablemente Hay muchas personas Que todavía No han escuchado Tu música Y mañana La van a escuchar Y se pueden enamorar De tu música ¿Qué pueden esperar? Van a esperar Canciones verdaderas Canciones Con convivencias Que Sobre situaciones Que nos pasan a todos Alegría Y eso Que vayan Y que lo escuchen Estoy seguro Que le escuchen Para que sepan Estoy seguro Que les va a gustar A ver por acá Tenemos unos obsequios Que nos has traído Tenemos dos discos Que vamos a regalar En este momento Y tenemos también Bueno la camisa por acá La camisa De Ricardo Arjona Viaje Tour Dice 2014-2015 Usted quiere Una de estas camisas Quiere uno El álbum De Maxi Pardo ¿Qué es lo que tiene que hacer? Facilito Así como vos lo mencionaste Mariela Aproveche Y sobre todo Escuchar de su música Muy facilito Ingresando a la página oficial De Maxi Pardo En Facebook Diciendo que quiere participar Y etiquetando La cuenta de las niñas Del 5 Háganlo en este momentito Y nosotros Al finalizar el programa Le obsequiamos Lo que es el álbum Donde Estés Y la camisa Que en este momento Mariela le enseñó Dos premios Para que se vean Identificados mañana ¿Es tu primera vez En Honduras? Sí Ya habías estado en Costa Rica ¿Cómo fue la experiencia En Costa Rica Abriendo el concepto Arjona? La verdad Increíble Lo que más me Lo que más me llama la atención Es el poder De las redes sociales ¿No? Porque No había llegado A Costa Rica Y había un montón de gente Como ya Enganchada con mi música Se salían todas mis canciones Al segundo día De haber llegado Yo ya había Tenía un show propio También haciendo Tres shows En Costa Rica Cuando en realidad Iba a hacer solo Las aperturas Para el show de Ricardo Y la verdad Que el cariño De la gente Es increíble Y bueno Eso lo emociona mucho Lo emociona Porque uno está tan lejos Uno le pone tanto esfuerzo A su trabajo Como cada uno Cada uno de nosotros En su profesión Y bueno Y acá me pasó lo mismo Llegué Llegué acá a Honduras Me bajé del avión Y había gente Esperándome en el aeropuerto Con cariño Es increíble Tu género Las personas Que te han motivado ¿Cuáles son? Siempre uno Como los futbolistas Como también los cantantes Tienen su ídolo Sí Desde pequeño Y decís Un día yo quiero ser como él ¿Qué te inspiraron? En realidad Por el tipo de canción Por ahí no voy a decir Lo que nada que ver Pero a mí me acuerdo Que la primera vez Que dije Yo quiero ser cantante Quise ser un cantante Por Axl Rock De Guns N' Roses Entonces yo era chico Estaba en el living Me disfrazaba Me ponía un problema en la cabeza Y corría por el living De mi casa por toda la Me subía a los sillones Y dije No, esto yo quiero Yo quiero correr Por un escenario Quiero, quiero Así que bueno Eso me motivó Después hice nada Hice otra cosa Otro tipo de Pero eso me Yo no quiero hacer más nada Quiero dejar el colegio Quiero dejar todo No, y es lo que vos decís Con muchísimo esfuerzo Mucho sacrificio Como lo está haciendo Ricardo Arjoni Que se posiciona Como uno de los mejores cantantes A nivel latinoamericano Muchos jóvenes Están viendo en este momento Maxi Que así se puede identificar Con vos y decir Yo tengo un sueño Pues ser cantante Entre otros Quiero que los invites Y les des un mensaje A todos ellos Y que se animen Que nunca es tarde Pues para hacer No, a todos los que están viendo Esta carrera Es una carrera muy complicada Pero siempre hay que seguir Siempre hay que seguir Tus sueños Te vas a encontrar Con un montón de no Y cuanto más no Te encuentres Es un sí nuevo Es así Esto es así Nunca hay que bajar los brazos No esperes que te llamen No esperes que te llamen De la ligera Y que te digan Me gusta lo tuyo Vos seguí 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 Que la gente Te va a creer Maxi Creer en uno mismo Un argentino Que no le gusta el fútbol Es raro ¿De quién sos seguidor? ¿De qué equipo? Soy de Boca Soy de Boca La verdad que seguramente Todos los seguidores Que están viendo el fútbol ahora No puedo creerlo Ayer fue la Copa Libertadores Y bueno Un papelón Un papelón absoluto La verdad Lo que es lo que pasó En la cancha de Boca Así que bueno Pero bueno Soy maradoniano full Soy más maradoniano Que de Mese Soy más de Maradona Que de Mese Pero vamos a entrar en conflicto Si empezamos a hablar Interesante porque la gente Empieza a conocerte también Maxi De otra manera diferente ¿Verdad? Familiarizarse contigo Porque mañana vas a estar Arriendo el concierto Y gente que no sabe Quién es él Entonces Perdón a la gente de River A la gente de River Aquí tenemos Un hincha de Boca De Boca Que más adelante Lo puedes conocer Hablando de eso Que va a haber muchísima gente Estando ahí El día de mañana En Chochi Sosa Que incluso se vieron Algunos espacios En gramía Así que para todas las personas Que bueno Que no podían asistir Porque no había cupo No se preocupe Y corra a comprar su boleto Que está a 580 lempiras Grama Porque habría un espacio En esa localidad Para que tenga el chance De disfrutar de la música De Maxi El tema es Maxi mira te cuento Es que está todo vendido Se abrió Abarrotado Entonces Mañana vas a tener Una plataforma Interesante E importante Para que la gente Te pueda conocer O sea No veo la hora Que llega el momento Y la verdad Que el show El show de Ricardo Realmente es impactante Lo que en Costa Rica Es un show Que realmente recomiendo Porque yo siempre Termino de tocar Y me voy corriendo El show Porque es un show Realmente 10 de 10 Bueno recordamos A la gente Que quiere ganarse Bueno llevarse tu álbum Maxi Pardo Y la camisa también Tenemos dos álbumes Y dos camisas Para que usted se lo pueda llevar Que es lo que tiene que hacer Es ingresar en este momento En la página oficial De Maxi Pardo Darle like primero Y luego Etiquetar a la página De las mañanas del 5 Y decir Yo quiero participar Y llevarme El álbum Y la camisa Así es Así de fácil Muy facilito Maxi El mejor de los éxitos Para mañana Y bienvenido Que no sea la última Así es Bienvenido Acá se da la mano Para el show Porque yo voy Un beso Claro Claro No Maxi Te vamos a invitar Para que te quedes con nosotros Disfrutando Para que nos cantes Un poco también Y la gente se va Fácil Bueno excelente Vamos a ir a una pausa comercial No le cambie Recuerde Puede seguir participando Y ahora también puede participar Por un disco De Maxi Y también por una camiseta Oficial De viaje tour De Ricardo Arcona Ya regresamos Cuando regresemos Te daremos Unos excelentes consejos Para el cuidado De tus recién nacidos Ya regresamos A las mañanas del 5 Bueno continuamos Con más En este viernes Antesala de fin de semana Antesala también Del concierto De Ricardo Arcona Y Maxi Que vas a abrir Nos vas a interpretar También Tu sencillo El que estaba pegando El más reciente Si ya está listo Cuando quieran Excelente Así que todos en casa Disfruten Y con ustedes Maxi Pardo Vamos Estuve haciéndome Algunas preguntas Hay una decisión Que quiero tomar Busco sentirme Y estar diferente Y así abrazar A mi enemigo de hoy Las cosas de la vida Que te pegan fuerte Rencores que aparecen Más allá del tiempo No quiero sentir odio Nunca más Escapando a mi inseguridad Y hoy Y hoy Puedo salir Puedo encontrar Puedo pensar Que voy volando Hasta ahí Donde estés Donde voy Llegaré 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 Las nubes Toman formas Diferentes O seré yo Cambiando mi forma De ver Es el pasado Que me va dejando Busco sentirme Y estar diferente Cerro de mi paz Recibo un golpe bajo Y caigo confundido Levanto la cabeza Cuesta levantarse Tendría que dejar Esta farsa Vos no sos Superman La duda y la mente Se hacen confidentes Y sin embargo Siento que este es el camino No voy a volver atrás Sé que estoy cerca Y hoy Puedo salir Puedo encontrar Puedo pensar Que voy volando Hasta ahí Donde estés Donde voy Llegaré 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 Y hoy Puedo salir Puedo encontrar Y hoy Puedo pensar Puedo pensar Puedo pensar Que voy volando Hasta ahí Puedo no Busco sentirme Fiesta Donde voy Puedo Yo sé que a los artistas no les gusta que nos comparen, pero te sentía así más o menos como Luis Fonsi, más o menos. Qué bonita, una buena comparación. Maxi, antes de que te vayas de Honduras, tienes que comer baleadas también. Tengo que comer baleadas. Seguramente se dijeron de las baleadas. Y visitarlo a Pan, también, te invitamos Copán, Tela y Lugares Muy Limpas. No me pude sentar a comer todavía, estoy tomando... No, pero seguramente, con todas las personas que me andaste, llevan a comer baleadas. Nadie se puede ir de Honduras si no se puede ir a buena baleada. Están del otro lado, alguien que me lleve a comer baleadas, por favor. Seguro, una chica que lo quiera llevar a comer baleadas. Y también recordarles, que en este caso, si quieren llevarse el álbum de Maxi Pardo, Donde Estés, y también una camiseta oficial, Ricardo Arjona, Viaje Tour, muy fácil hacerlo. Le dan like a la página oficial Maxi Pardo en Facebook y etiquetan la cuenta de las mañanas del 5. Ahí está el álbum. Canciones Donde Estés, Sos Imposible, Me Siento en Mi Vida. Ella me pueda alcanzar después de mí, entre otras de estas bonitas canciones. Bueno, excelente, Maxi. Te deseamos el mejor de los éxitos para mañana. Gracias de corazón. Esperamos que disfrutes. Sí, sí. Bueno, si nos dan boletas, sí. Vamos a pedir a Luis. Sí, no, no, no. Lo que queremos es que disfrutes la estadía en Honduras también, que te contagies de los hondureños y que mires también el lado positivo de nuestro país. ¿Y ya estuviste en Teucigalpa ahorita? ¿Cuándo llegaste? ¿Ayer, verdad? Sí, sí, sí. Pero hasta ahora no ha salido mucho. Lleva poquitito. No, estoy yendo de medio en medio y la verdad que estoy muy a gusto acá. La gente, el trato, el cariño. La verdad que es esto, como ustedes, hoy es lo que me estoy sintiendo. Ok, excelente. Excelente, muy bien. Así que vamos a ver, para que nos acompañes, Maxi, algunos de los videos que la gente está enviando, de que quieren asistir, obviamente, a este gran concierto el día de mañana. Hay muchísimas personas que están participando por esta rifa de boletos. Vamos a conectarla por aquí. A ver, ahí está. ¿Llegaste a Teucigalpa o a San Pedro? Sí, llegué a Teucigalpa. Perfecto, vamos a buscarlos. Y bueno, ahí arrancamos a trabajar. Aquí está. Entonces, Dani, chicos, quiero que me acompañen y veamos este video. Dani, merci, perdomo. Hola, amigos de las mañanas del 5. Quiero decirles que quiero ganarme los boletos de Ricardo de Jona porque son fans desde que era una niña de él. Y quiero ir al concierto. Soy de San Pedro Sula y aquí les canto mi canción favorita. Era las 10 de la noche, piloteaba mi nave. Era mi taxi un Volkswagen del año 68. Y duran las 10 del año. Eso, Dani. En San Pedro Sula queremos recordar que los boletos son para Teucigalpa. Si ella va a venir a Teucigalpa, pues perfectamente puede participar porque en San Pedro Sula el día domingo será el siguiente. Te mueves a San Pedro Sula el domingo, ¿verdad? San Pedranos. San Pedranos también, mucho. Ella es San Pedrana, ¿verdad? Los San Pedranos. Los San Pedranos, muy amables. Hay mucha gente que me escribe al Facebook de San Pedro, es divina. La gente de San Pedro es más, es más, yo siempre he dicho que ellos son más cariñosos, ¿sí? Los San Pedranos son más cariñosos, más buena gente, más campechanos. Bueno, no termino hoy si me pongo a dar. Los capitalinos son más. Mentira, yo defiendo a los capitalinos aquí. Bueno, como se nos platican en Buenos Aires a los porteños, que acá no dicen los porteños en Argentina, en Buenos Aires también dicen que somos como más, en el interior, más alegres. Sí, sí, yo creo que es que en las ciudades grandes así, más retiradas del mar se pierde algo. Sí, efectivamente, la costa es más alegre, el mar. Las ciudades nos pegan fuerte. Muy bien, así que usted recuerde que se abrió espacio en Gramia, que tiene un costo de 580 lempiras. Si usted no ha comprado su boleto aún o quiere ganarse un boleto, recuerde que a las mañanas del 5 tiene esta gran promoción, muy fácil hacerlo, tiene tiempo aún, en vez de un video que no dure más de 30 segundos. Contándonos por qué usted merece vivir la experiencia Arjona y disfrutarlo este 16 de mayo en el Chochi Sosa. Recuerde también, si quiere el álbum de Maxi Pardo y la canción Y la Camisa. Oficial, puede hacerlo dándole like a su página en Facebook y etiquetando la cuenta de las mañanas. Y se va, pero identificado. Así es. Maxi, gracias. Éxitos. Nos vemos mañana, gracias mi corazón. Suerte. Muy bien. Perfecto, muchísimas gracias. Maxi, bienvenido a nuestro país y bueno, el mejor de los éxitos. Así es. Para el día de mañana. Gracias a usted. Nosotros continuamos con más. Presentador por un día es presentado por Cool Malta. Jamás probaste una malta así. Bueno, excelente. Y Kenneth, siempre hablando de buenas noticias y de las mejores sorpresas con las mañanas del 5. Continúa aún la promoción que usted puede vivir. Presentador por un día. Imagínate, convivir con todo el elenco de las mañanas del 5. Y para esto no hay restricción. Tiene que ser lo único, mayor de 18 años, de cualquier parte de nuestro país, del interior, enviando un video. Haciendo lo que usted quiere. Tenemos algunos de los videos. Tenemos algunos videos. Vamos a verlos. Vamos a disfrutarlos. Hola, mi nombre es Alejandra. Me gustaría ser presentadora de las mañanas del 5 porque me gustaría estar al lado de los presentadores y disfrutar con ellos. Bueno, ahí estaba una de las participantes, una de las que quiere participar. Vamos a ver otro video. Amigos de las mañanas del 5, yo quiero ser el presentador por un día. Tengo hasta la misma chamarra de Kenneth y estoy listo con la vibra positiva. Ya estoy acá en Televisentro. ¡Vamos! ¡Bien! ¡Excelente! ¡Buenísimo! Felicitar a este chico súper creativo que hasta se puso. Mira, un saco, pero igualito al tuyo. Yo creo que fue el que me la pidió prestada a la salida de Televisentro. ¡Excelente! Está bien. La idea es esa, ¿verdad? Sigan enviando sus videos. Vamos a ver otro. La creatividad es lo importante para que nos acompañe. Para que usted entre en concurso. A participar en ser presentador por un día. Vamos a ver otro video. Hola, amigos de las mañanas del 5. Mi nombre es Lisa y espero poder ser presentadora por un día y compartir con ustedes en el estudio. ¡Adiós! ¡Ay, mira qué guapa! Bueno, excelente. También. Sí, guapísima. Entró participando. Así que usted puede seguir haciéndolo. Solo tiene que enviar el video a la cuenta oficial de las mañanas del 5. Haciendo algún segmento. Si a usted le gusta, por ejemplo, la moda. Si le gusta hablar de salud. Si le gusta... Ya vimos a los chicos de Central también. Exacto. Que hicieron una parodia. Que hicieron una parodia. Que pueden participar y entrar en concurso. Vamos a ver otro video más. Mi nombre es Carly y quiero ser presentadora por un día. Me encantaría que las mujeres ganaran el reto una vez y me encantaría ser parte de eso. ¡Ay, mirala! ¡Qué linda! Y el último video para ver nuestros participantes. Al igual que están participando en Arcona, hay otros que quieren participar también en ser presentador por un día. Vamos a ver el último video. Hola, amigos de las mañanas del 5. Mi nombre es Guillermo y quisiera ser presentador por un día y compartir con todos ustedes en el estudio. Bueno, excelente. Son cortos los videos. Tienen que enviarnos un video a nuestra cuenta de Facebook, etiquetar nuestra cuenta o subirlo a nuestra cuenta directamente para que puedan estar participando y la producción se va a encargar de elegir quién será el presentador. ¿Quién será el canado? Yo sé que muchos ahí, incluso no desaprovechar esta oportunidad, usted podría convertirse en la próxima cara, ¿por qué no? Puede ser hombre la que nos... ¿Hombre? Perdón, puede ser la que no, mujer la que nos acompañe y o hombre el que nos acompañe. Recuerden enviar su video gracias a Cool Malta también que hará posible que uno de ustedes que están ahora mismo viéndonos a través de sus pantallas nos acompañe y esté con nosotros un día. Claro, algo bonito y espero disfrutarlo. A la par de Melissa, Lorenz, Mariela, por acá, se va a volver... O una chica que quiera conocer a Samuel Martínez o a Chepe, que yo sé que hay muchas, en este caso contigo también, que les prometemos que la van a pasar súper bien, no desaprovechen esta oportunidad que es muy facilito hacerlo. Si usted en este momento tiene a su mano una tableta, su celular, grávese en este momento actuando como presentador, hablando de lo que usted desee o contándonos por qué merece ser y disfrutar de este día. Así que anímese, la pena déjela a un lado, eso es lo más importante. Eso es lo importante, saque todo su talento y su creatividad. Vamos, vamos. Y nos viene a acompañar acá. Sabemos que por ahí está, por ahí está el próximo presentador. Así que gracias a Cool Malta en este momento usted puede hacerlo con nosotros, que el próximo viernes también vamos a estar eligiendo. Mostrando otro viernes. Y mostrando quién va a ser el chico o la chica en este caso. Nos vamos a ir a la pausa comercial, no le cambie que ya regresamos. Presentador por un día fue presentado por Cool Malta. Jamás probaste una malta así. Las chicas contra los chicos. ¿Quién cerrará la semana con un triunfo? Ya viene el reto entre los presentadores y en unos minutos estamos de vuelta. Y gracias por continuar con nosotros y le tengo un consejo muy bueno el día de hoy. Y sabía usted que Enfa Grow Premium contiene DHA, hierro, colín, yodo y zinc, que son los neuronutrientes esenciales que favorecen el desarrollo mental apoyando en la concentración, memoria y aprendizaje. Ahora con el nuevo Enfa Grow Premium 4, a partir de los 3 años de edad, lo puede buscar desde ya. Bueno, iniciamos Cosas de Bebé y nos acompaña este pequeñito, mira. Joshua Benjamín Duvón de seis meses. Seis meses. Gracias a sus padres por permitir que esté con nosotros el día de hoy. Hoy vamos a hablar de la mollera del bebé, que es un tema que a muchos padres primerizos les preocupa, sobre todo les da como un poco de pánico saber que su hijo tiene una fontanela que es muy suave, que se le puede tocar su mollerita ahora. ¿Qué es lo importante saber? Lo importante que debemos de saber es que eso es algo, un proceso normal que se va a cerrar máximo hasta los dos años, en los casos más tardíos. Y hay otros que pueden cerrar antes. Sin embargo, Melisa te iba a decir, Mariela, es que como empiezan con M las dos, ¿verdad? Bueno, Mariela, lo importante es que no nos vayamos a asustar, ni si le sentimos la mollera un poquito hundida, ponerlo boca abajo, como alguna gente dice, ¿verdad? Son consejos erróneos y equivocados. También es importante saber de que si la mollera está muy abajo, está muy hundida, podría ser un problema de deshidratación. Así es. Y puede provocar vómitos, diarrea en el bebé y por eso es mejor acudir al pediatra. Y es que también sabes que, bueno, como muchas madres y padres primerizos, tienen mucho temor después cuando, con este tema de la mollera y tienden a tomar consejos de la vecina, de la... Sí, claro, claro. De que mucho se comenta de darle vuelta al bebé, ponerlo con los pies para arriba. Y eso es un error, o sea, no hay que tomar consejos de, bueno, que la abuelita decía, que la abuelita de mi amiga dijo. Entonces, hay que tener mucho cuidado con esto y siempre acudir al pediatra. Es lo mejor. Lo importante que conozca es que mientras usted pueda tocar la mollera de su hijo suavemente, por encima de aquí, de la fontanela, no va a haber ningún problema. Si usted siente que la mollera está muy hundida o está muy salida, puede ser una enfermedad. Ahí sí hay que acudir al pediatra. De lo contrario, no se preocupe y relájese y disfrute de su bebé. Y si quiere que su bebé también nos acompañe, envíennos la foto y su dirección de... de su contacto a nuestra dirección de correo electrónico, lasmananadel5.hn. Con sus datos personales y su número de teléfono, que es muy importante. Para salir así de guapo como Joshua. Adiós. 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 Ven y continuamos en la mañana del 5 Vámonos rápidamente con San Fútbol Y lo que pasó en la UEFA Europa League Ayer se jugaron las semifinales de vuelta Y ya están los finalistas Y uno que sorprendió Primero vamos con el partido entre el Sevilla contra la Fiorentina El equipo español ya había tomado una buena ventaja En su partido de local En el partido de ida Pero ayer consiguió Contundentemente clasificar Es el primer gol del partido de Vaca Para el equipo español Y el 2 a 0 de Carrico Para decretar el definitivo triunfo Para el equipo Sevista 2 por 0 Sobre la Fiorentina Que se queda eliminado Y el Sevilla clasifica por De manera consecutiva La gran final de la UEFA Europa League Ya lo había conseguido la temporada pasada Donde fue campeón y venció al Benfica Ahora es favorito para llevarse el título Pero se puede llevar una sorpresa De un equipo que eliminó al Napoli Del equipo ucraniano Porque venció 1 por 0 al equipo del Napoli Del local Y eso fue una verdadera locura Una verdadera locura Del Dnipro Que venció 1 a 0 al Napoli Con este gol Ahí está el único gol del partido El único gol del partido De Jeven Selepkov Ahí estaba el gol Que vencía el portero Del Napoli Este equipo ucraniano Clasificó Y vean lo que pasó La celebración La invasión en el campo De este equipo Que es un equipo que No tiene tanta historia En Ucrania Y ha conseguido Un logro impresionante Para el fútbol ucraniano Clasificar a esta final De la UEFA Europa League Donde se va a enfrentar A un grande en este torneo Que es el Sevilla Así que Increíble la sorpresa Venciendo un Napoli Que se reforzó en esta temporada Con muchos buenos jugadores Que invirtió mucho dinero Que tiene un entrenador Que ha sido campeón De la UEFA Champions League Pero no le ajustó al Napoli Y ahora el Dnipro El Dnipro de Ucrania Clasificó A la gran final De la UEFA Europa League Y le espera El Sevilla De España Ahora vámonos Para la Libertadores En Argentina Ayer se jugó El partido de vuelta Entre el River Plate Y el Boca Juniors En la Bombonera Se esperaba Que iba a ser Una fiesta El River había ganado Uno por cero En el primer partido En el Monumental En el primer tiempo El River llegó Con un poco más De peligro A la portería Del Boca Juniors Pero lo que pasó En el entretiempo Fue vergonzoso Cuando aficionados Del Boca Juniors Atacaron con gas pimienta A varios jugadores Del River Entre ellos Los más afectados Fueron Poncio Y Funes Mori Entre ellos Que fueron los más afectados Que tuvieron quemaduras El partido se suspendió Estuvo El River Estuvo aproximadamente Los equipos Principalmente El River Plate Estuvo casi dos horas Dentro de la cancha Debido a que No podían salir No podían salir De la cancha Para evitar Que sucediera Alguna tragedia Con los jugadores Ya que Los aficionados Del Boca Juniors No se salían Del estadio Y esperaron A que se fuera El equipo Del River Fue la verdad Penoso Ojalá que Bueno en Honduras No imitemos Este tipo de cosas Porque la verdad Lo de ayer Fue penoso La Bombonera Es muy probable No es muy probable Creo que lo va Es seguro Que lo van a Que van a suspender El estadio Por un largo tiempo Se habla Desde un año Hasta dos años Por medio de la Convebol Para suspender La Bombonera Para partidos Internacionales Y también es muy probable Que el River Plate Se quede con la llave Y pase a cuartos De final Y el Boca Juniors Se ha eliminado Por la actuación De vandalismo Muy negativa De los aficionados Del equipo Chenese Que se van a quedar Con las ganas De levantar Una libertadores Y hacen Y ayudaron Al equipo contrario A avanzar Despedimos El cemento De San Fútbol Mañana Semifinales Se abren las semifinales De la Liga Nacional Motagua Contra el Victoria A las 7 de la noche En el Nacional Y el domingo Conoceremos al segundo finalista Cuando el Olimpia Se enfrente al Real España Aquí también En Teucidal Para dos partidos Que va a poder observar En la HD Y por Televisentro Despedimos El cemento De San Fútbol Vamos a la pausa comercial Y continuamos aquí En las mañanas del 5 Estamos de regreso Con muchísimo más Y en este caso Me encuentro muy bien Acompañada Del especialista Roner Zelaya Bienvenido Roner Un placer Que en segunda ocasión Nos visite En este caso La vez anterior Usted nos trajo Un excelente consejo Para aquellas mujeres embarazadas Ahora bien Roner La importancia Del bienestar total Y los beneficios Que aporta nuestro cuerpo Y para ella Me encantaría Que le contara a la gente Un poquito Cuáles son esos beneficios Tanto salud mental Y física Ok El bienestar total Vamos a empezar Por los tres pilares Que tiene nuestro cuerpo Sabemos muy bien Que nosotros dependemos De nuestro cuerpo físico Lo que nosotros vemos Nuestro cuerpo espiritual Que son las emociones Y nuestro cuerpo intelectual Que es nuestro cuerpo mental Ok Entonces para tener un balance ¿Verdad? Tenemos que trabajar En tres áreas Entonces al nosotros Trabajar en esas tres áreas Ocupamos ya un puesto En nuestra existencia Porque no es lo mismo Existir Claro Que vivir Muchas personas existen Pero no viven Ahora El bienestar total Para alcanzarlo Tenemos que trabajar En la parte física Como la conocemos Trabajar en la parte espiritual No importa cuál es Nuestra idea De nuestro creador Pero tener esa espiritualidad Claro Tener contacto Con nuestro creador A la vez Nuestra parte intelectual Ustedes pueden ver Que a veces hay personas Que dicen que Alcanzar el bienestar total Es la fama Y la fortuna Claro Ahora Se preguntan por qué Hay muchos famosos Que se suicidan No es el bienestar total ¿Verdad? Porque hay personas Que se refugian En unas falsas fantasías En drogas Y en alcohol Por eso mismo Ellos piensan Que ese es el bienestar total El bienestar total Comienza cuando usted Empieza a tratarse En esas tres áreas Su cuerpo Su mente Y su espíritu Si usted divide El 100% de su cuerpo Está viendo que tiene El 33.3% De cada área Si hace la sumatoria Es el 99% 100% Solo Dios Claro Entonces ¿Qué es lo que tenemos Que buscar? Es un balance En cada una de esas áreas Una vez que usted Encuentra un balance En cada área Usted encuentra El bienestar total Y encuentra El por qué existe Hoy aquí ¿Verdad? Claro Qué alegre Hay muchas personas Rona en este caso Que han tenido una semana Bastante pesada Ya sea por sus actividades laborales Una semana pesada de estudio Por eso Ya que se acerca el fin de semana Ellos dicen Bueno yo quiero buscar Una alternativa Para relajarme Y sobre todo Encontrar ese control Y equilibrio Por eso nosotros El día de hoy Vamos a indicarles Algunas alternativas Algunos ejercicios Que pueden hacer Desde su casa Correcto Para alcanzarlo ¿Qué es lo primero Que tenemos que hacer nosotros? Pensar en las técnicas De relajación Y respiración Sí Porque cada vez Que nosotros sentimos Esa taquicardia Sentimos la presión Que levanta O ansiedad Así es Una respiración profunda Inhalamos Hasta el bajo vientre Abrimos nuestro diafragma Sostenemos 10 segundos Y liberamos el oxígeno Por la boca Cada vez que ustedes En su casa En su trabajo Cuando tienen una cita importante Así como venía hoy Yo acá estuve respirando Fuera Claro Entonces uno respira Para bajar Su sistema Entonces de esa manera Nosotros podemos hablar Más relajado Oxigenamos nuestro cerebro Y al oxigenar nuestro cerebro Generamos mejores ideas Excelente Entonces Ahora Vamos a empezar Con la técnica Del primer lugar Vamos a respirar Lo que estuvimos hablando La técnica es Respirar Cerramos nuestros ojos Y les invito A la audiencia Que pueda colaborar Con nosotros Cerramos nuestros ojos Y respiramos Sostenemos nuestro oxígeno Hasta el bajo vientre Y liberamos Una vez más Y liberamos ¿Cómo se siente? Siente que libera la tensión ¿Verdad? Bien Vamos a hacer unos ejercicios Así Un poco rápido Aquí se lo vamos a ocupar En una alfombra Como esta Así es No se preocupe Que aquí lo vamos a acompañar Para que miremos la muestra Entonces Hay que buscar Lo que es el balance ¿Cómo encontramos el balance? Encontramos En lo que son las posturas ¿Verdad? Primero ¿Verdad? Si para usted es fácil Ponerse de rodillas ¿Verdad? Usted Va a bajar Es una posición Que es muy famosa Los asiáticos La practican bastante Por eso es que ellos Manejan esa técnica De relajación ¿Verdad? Ponemos nuestras manos Hacia atrás Viente contraído Y respiramos profundo Y hacia atrás Sostenemos el oxígeno Un momento Y exhalamos Hacia abajo Una vez más Y nos conectamos Con ese pensamiento positivo Y bajamos Nuevamente En esa posición Nos vamos a ir al frente ¿Verdad? Y vamos a bajar Nuestra cabeza Y seguimos respirando Eso es Respire profundo Esa espalda debe estar recta Baje la cabeza Y cuando inhala Levante su cabeza Despacio Para seguir la armonía De la respiración Correcto Ahí Bajamos nuevamente Eso es Una vez más Eso es Nos vamos a ir al frente Para buscar lo que es La estabilización Levantamos Pie izquierdo Mano derecha Vamos a ver Cómo dan Estabilizadores Y ahí mismo Sin soltar la respiración Porque lo que estamos Es respirando Y relajándonos Despacio Hacemos un cambio Nuevamente Pie contrario Bracio contrario Eso es De esa manera Mantenemos Nuestros estabilizadores En posición Ahí podemos observar Y lo puede sentir Nuevamente Volvemos a la posición Original Y lo que vamos a hacer Es Vamos a bajar Y vamos a hacer Una posición Que le llaman Ahora Levantamos E inhalamos Hasta arriba Eso es Eso es para la parte De los cuadrados lumbares Bajamos nuevamente Subimos nuevamente Mantengamos nuestros ojos cerrados Para armonía interna Ahí sentimos Cómo fluye nuestra energía A través de todo nuestro cuerpo Lo sentimos Ok Ahí nos vamos a acostar Boca abajo En la misma posición Sin perder la respiración Estiramos los brazos A los lados En cruz Eso es Separamos las piernas Un poquito Eso es Hay que librar tensión Ponga la cabeza de lado Eso es Respire profundo Sienta cómo Ese oxígeno Baja hasta su bajo vientre Y siente cómo la energía Fluye A través de todo su cuerpo Yo sé que no va a querer Levantarse de ahí En un par de horas Pero Hay que seguir la vida Cambiamos nuestra posición De nuestro cuello Eso es Y seguimos respirando Estos ejercicios Los pueden hacer Perfectamente Ahí en la intimidad De su dormitorio Al llegar de su oficina O en la mañana Al solo levantarse Eso les va a significar Energía Para todo el día Ahora Si podemos darnos vuelta ¿Será que podremos? Cuidado con su espalda Ok Vamos a cerrar con esto Así es Perfecto Ahí Vamos a levantar Las rodillas Flexionadas Vamos a abrazarnos Las rodillas Ahí Y ahí respiramos Para estirar la cadera Ahí sentimos Cómo estiramos la cadera Sentados nuevamente Despacio Vamos a liberar Las piernas Va a ir estirando Despacio 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 Ahí Y nos vamos a ir Incorporando Despacio Siempre sin perder La respiración Despacito Eso es ¿Qué tal? ¿Cómo se siente? ¿Verdad? Y es una rutina Que toma mucho tiempo Y que es una excelente alternativa Tiene posiciones muy similares A las del yoga También que aporta Muchos beneficios Ese equilibrio mental y físico Que se ocupa Es correcto Y sobre todo Es buscar esa energía Que le tenemos interna Y siempre Cuando estemos haciendo Estos ejercicios de respiración Conectarnos con un pensamiento positivo Exacto Si todos aquí nos conectamos Con pensamientos positivos ¿Cómo va a ser este estudio? Positivo ¿Verdad? Claro que sí Como lo es todos los días Muchísimas gracias Por acompañarnos En esta ocasión Y para cerrar bastante bien Esta semana Nos vamos a ir a la pausa comercial Pero recuerde Que hoy rifamos Los boletos Para que usted disfrute De Ricardo Arjona El día de mañana En el Chochi Sosa Aquí en Tegucigalpa Ya regresamos Al regresar Cantamos Disfrutamos Y bailamos Con la celebración De los cumpleaños del día Ya regresamos A las mañanas del 5 Bueno Seguimos con más En este viernes Samuel Estamos casi listos Ya para El sorteo Que será dentro de unos minutos Para ver quién se va a ir a ver A Ricardo Arjona Hay tres discos de Arjona Que me parecen Geniales Nos conectamos con Eric Chavarría Que está en un punto de la capital Buenos días ¿Dónde te encuentras Chavarría? Un gran abrazo Para vos Kenneth Y por supuesto Para Samuel Que grande vernos Hoy viernes Un día tan hermoso En la ciudad capital De Honduras Tegucigalpa Estamos justo en el centro Con alumnos Del Instituto Tecnológico De Administración De Empresas Intae Y me encuentro Con la maestra Belinda Hoyuela Que es parte De esta institución Que hoy está realizando Un importante evento En el centro de la capital Específicamente En el parque central Se trata de una Exposición De microempresas Turísticas Y también Bueno Microempresas Que estos muchachos Podrían en un futuro Establecer en nuestro país ¿Cómo está profesora? Bueno Muy buenos días A toda la teleaudiencia De su prestigioso programa Este es el lanzamiento De las microempresas Estudiantiles Y rutas turísticas Para el año 2015 ¿Verdad? Estos jóvenes Se agencian Su propio dinero Para montar estas empresas Que tienen una duración De cinco meses Y esos cinco meses Es un trabajo arduo Que hacen Con una rentabilidad ¿Verdad? Y lo que estamos haciendo Es apoyando el emprendedurismo En la juventud de Honduras Tenemos prácticamente Un montaje increíble El parque está repleto Y sobre todo Haciéndolo de la manera Más original Los productos En forma de mascotas ¿Qué se yo? Así es Ellos se preparan ¿Verdad? En lo que es eslogan Anuncios publicitarios Ellos elaboran Su producto No lo compran Son ocho microempresas Con una cantidad De veinticinco alumnos Promedio por cada empresa Tenemos agrupados Más de doscientos alumnos De las empresas estudiantiles En dos rubros ¿Verdad? No Hay parte turística Y también Lo que tenemos ahí Son las rutas Y lo de las empresas Tenemos ocho Que son productos Que elaboran Desde desinfectantes Tajadas de toda clase De mínimo Plátano Plátano maduro Todos los productos Que son soya Y lo que es la producción De semillas Vamos a comenzar Con la mascota ¿Esta es una soya? Esa es una soya Sí Este es el producto Que ellos están vendiendo No es un producto Que está Para la población en general Vale la pena mencionar Que esto es Parte de la educación Que ellos reciben En el INTAE Instituto Tecnológico De Administración de Empresas Claro ellos hacen un proyecto En segundo año Y lo ponen en práctica Este tercer año Ellos montan una empresa Como cualquier otra Como usted puede ver Aquí está el producto Esto es desinfectante Aquí dice Presa estuartil Productora y comercializadora De limpieza Simulando el producto Y aquí está la mascota Ahí está Mire Por acá Este es un pan De qué Es pan de vainilla Es torta Ellos lo elaboran Con el apoyo De INFO Y aquí están Los pancitos de vainilla Ahí está Mire También aquí están Las tajaditas Las tajaditas ¿Verdad? Que brinquen Esas tajaditas Allá está el bananito Y aquí está El otro bananito Esta es una empresa Se llama Platanitos Locos ¿Dónde están Los platanitos locos? Mire Qué rico Y las tortitas locas Ahí está Y por allá Tenemos lo que son Las semillas Y por allá Están las semillas Que vamos a observarlas En este momento ¿Dónde están Las semillitas? Quiero decirles Que este es un gran esfuerzo De los padres de familia Y la institución Porque ellos Estas empresas Tienen un monto Muy grande económico ¿Verdad? También agradecemos A la dirección De intervención social De la casa presidencial Que nos ha podido apoyar Con lo que son Las carpas Y el sonido Porque de lo contrario No podríamos llevar a cabo Estas actividades tan grandes Bien Y ya mostramos La parte de las microempresas Aquí está la papita ¿La papita? ¿Dónde está la papita? Me gusta la papita Vamos a llevarla Para probarla Y aquí está ¿Esta qué es? Tajaditas Las tajaditas ¿Vienen las tajaditas? ¿Dónde están? Somos la empresa De tajaditas Taja Crunch SRL Nuestro lema De empresa Es El buen El buen sabor Y una tajadita De lentes Mire Es que es una tajadita Modern A la moda Trendy Como dice Che Gracias Bueno ahora Quiero que me acompañen Antes de concluir Este primer enlace Ya vimos Como los alumnos Del INTAE Están realizando esto ¿Verdad maestra? Pero también Los alumnos del INTAE Realizan La parte turística Es la parte turística Como pueden observar En estos momentos Ellos están haciendo Una exposición Del departamento De Olancho ¿Verdad? Exacto Aquí en la parte turística Le puede estar La compañera Vamos a ver Si nos miran Allá a la cámara La parte turística La profesora Nolga Para que les pueda Explicar mejor Sobre esta ruta Del área de turismo Bueno para nosotros Es un placer Como instituto ¿Verdad? Y en este momento Estamos representando Lo que son los cuatro niveles turísticos Con los que contamos en Honduras Sabemos que Tenemos un país rico Hermoso Y que el turismo Es una de las actividades Uno de los rubros ¿Verdad? Que aporta a la economía En nuestro país Pues nuestros estudiantes De último año Del bachillerato técnico En hostelería y turismo Están haciendo la representación De estos niveles Bien, podemos observar Maestra Como ella está En este momento Luciendo un traje típico Si, es el traje típico De la diosa del maíz De Olancho ¿Verdad? Ya que ellos están representando El nivel número cuatro Que corresponde A lo que es el departamento De gracias A Dios y Olancho Bien, vamos a platicar Con ella ¿Cuál es tu nombre? Tesla Solorzano ¡Qué hermosa! Te ves con ese traje ¿Usted lo elaboró? ¿Sus compañeros? Entre mis compañeros Y este traje Bueno, lleva Tusa Como le llamamos La hoja del maíz Aparte un bordado Los frijoles Y eso representa Lo que es el establo Que es la ganadería De Olancho Tenemos la iglesia Y la flor y la fauna Y atrás La cola representa Bueno, es una cola Que tal vez la puede enfocar Nuestro compañero Douglas Es un trabajo Bastante complicado ¿Cuánto demoraron En hacer tu traje? Dos semanas Dos semanas Mándale un saludo A los que te están viendo En la mañana del 5 Muchas gracias Y un saludo Para todas las personas Bien Así es Y otro traje Que me llamó la atención Compañeros Es el que luce El caballero maestra ¿De qué él está En este momento Usando este traje? Es de representante maya ¿Verdad? De una estela maya Esto es elaborado Netamente por los jóvenes estudiantes ¿Ellos hicieron esto? Sí, ellos lo hacen ¿Verdad? Todo eso se hace Con la compañía De los compañeros De la área de turismo Como puede ver Es un esfuerzo grande Y pedimos el apoyo Para las autoridades Y aprovecho este medio Para recordarles Que somos un colegio Para el apel Emprendedurismo Para jóvenes Y que necesitamos Nuevas instalaciones Bien ¿Hable español? No, no, no Vemos por acá Como este traje Fue elaborado Pues De una manera increíble ¿Cuánto demoraron En hacer esto? ¿Cuál es tu nombre? Kevin ¿De qué curso? Tercero A de turismo ¿Qué le puedes decir A toda la gente? ¿Cuánto le demoró Construir este traje Que hoy luces? Bueno Lo costó bastante al curso Fue entre todos Fue un trabajo entre todos Lo que pasa Es que la colaboración De todo Es lo que importa Sí Casi menos Gastamos como más de 800 lempiras Trabajando en el traje Todo Un trabajo que realmente Se admira mucho Felicidades Y mándale un saludo A los que te están viendo En las mañanas del 5 No, pues Aquí Aquí en el parque central Y les mando saludos a todos Bien, perfecto Y un baile ahí Vamos a ver si puedo bailar O no hay un baile Ah, pesa mucho, ¿verdad? Gracias maestras Y gracias a todos Los chicos del INTAE Que nos han recibido En su actividad Este día En el parque central Para las mañanas del 5 En vivo Erick Chavarría Gracias Doña Las Baleadas Mal del cuello Porque ayer se desahogó Porque ayer se desahogó Porque Sumotagua Perdió Bueno, él es Barcelona No, él dice que no es Barça En Real Madrid Porque perdió Sumotagua Entonces Bueno, mira Vamos con el avance De que te perdone Dios Sigue esa disputa Ayer Declaraciones Para el nuevo sacerdote Que ya está en el pueblo Ayer la esposa de Fausto Declaró Que Abigail Es hija de ella Vamos a ver el avance En que te perdone Dios ¿Tampoco me vas a decir Que no extrañas para nada Todas esas noches ¿Las extrañas tú? No No, Denita Mujeres como usted Se consiguen muy fácil Y también salen mucho más baratas Mujeres como usted Se consiguen muy fácil Malo Hasta la esposa Lo odia Le tiene un temor terrible Bueno, pero ya se descubrió Lo de Abigail Entonces O sea, ya El padre Bueno, el padre El padre ya sabe Viene llegando el padre Y se va dando cuenta De un secreto Que tenía años guardado Rapidito Sí, recordá que el otro padre También sabía mucho de eso Exacto Y por eso lo mató Fausto Lo mató Fausto Así que Esperamos a ver Si quiere quedar con la fortuna De la señora Que es la idea de él Renata Es la idea de él Por eso es que quiere embarazarla Y habló con su amigo Y le dice Quiero que me pongas A mi nombre Toda la herencia Que le dejó Y sabes que Yo creo que lo va a conseguir Vamos a ver Se va a hacer desherencia Perdón Se va a hacer desherencia De mala manera En otra piel Ayer murió Tu amor No, vos no sos Ayer murió Gerardo Lo mató Elena Ahí está ¿Qué te dije yo? Él tuvo la oportunidad De poder matarla Porque él estaba armado Y la pudo matar Pero fue todo Fue todo lo contrario Ella fue la que terminó Matando a Gerardo Mataron a Gerardo En otra piel Ya está Viernes En otra piel A pesar de todo Lo que hiciste mucho ¿Verdad? Sí, Diego Y él a mí también ¿Ya viste, nena? Te vas a recuperar Más pronto De lo que crees ¿Quién mato? Díganmelo ¿Quién mato es su esposo? Adriana Aguilar ¿Quién mato? Bueno, mira Tres puntos aquí Le duele a Mónica La muerte Lógicamente le duele Ya se está recuperando La hija también De ella Y Elena va a quedar loca Y Elena Y Elena va a quedar Y bueno, ya Y al final Se va a quedar Diego Que no tenía culpa De que le robaran el cuerpo Se va a quedar con su mujer Y final Historia Esperemos que la historia Sea feliz Esperemos porque Ha sucedido mucho Pedrito Escamoso También ayer Miré la gata De 7 a 8 Está buena Vamos a ver el avance De Pedrichi Te recuerdo Que este Van a repetir Los tres programas Los tres primeros capítulos De la gata El fin de semana Pendiente para que se actualice Con la novela Eso fue todo por hoy El avance de Pedro Así que hasta el lunes Vamos con los noveleros Despedimos del segmento Ahora vamos con los cumpleaños Arina Villablanca La Doña de las Baleadas Presentó Soy novelero Y que En las mañanas del 5 Los cumpleaños del día Son presentados por Doritos ¿Cómo duele gastar El sueldo Sin haberlo ganado? Bueno y no les pudo haber caído Mejor día Todos los cumpleaños Hoy viernes Para que disfruten Todo el fin de semana Y por eso Nos ponemos de fiesta Con todos Y para que vaya al concierto Y para que vaya al concierto Que buen cumpleaños Que buen cumpleaños Así es Cantamos a la una A la dos Y a las tres Viernes para celebrar Y para muchas cosas Empezamos con la primera Cumpleañera de hoy Un beso enorme Para Ileana Mesa ¡Adiós! ¡Besos a Ileana! Y Oshka Elvir ¡Que se les da la capa! ¡Un beso! Y le mandamos un besito A la guapa Victoria Espinal ¡Besos a Vicky! Y Vilma Carías Un abrazo enorme ¡Felicidades! ¡Hay que celebrar! Que cumplan muchísimos años más Y que nos consientan mucho Gracias a Doritos Podemos festejar con ustedes Vamos a una pausa comercial ¡Ya regresamos! ¡Ya regresamos! Los compañeros del día Fueron presentados por Doritos Arriba, arriba 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 Reto entre presentadores Es presentado por Little Scissors Bueno, regresamos de la pausa Y vamos con el reto De los presentadores hoy Por cortesía de Little Caesar Con su Deep Deep Dish Suprema, deliciosa, exquisita Y por una Deep Deep Dish Suprema Que está en esa mesa Vamos a luchar hoy para obtenerla Y disfrutarla, ¿verdad? Sin compartir con el perdedor ¿De qué se trata el huevo? Aquí observamos que Melissa y Mariela tienen un dado Te puedo decir Con cada uno de los ingredientes que trae La Deep Deep Dish Suprema Cebolla, peperón, tomate, hongos Los hongos que me encantan Chorizo italiano Entonces, ¿de qué se trata? Vamos a tener las dos parejas Las de Mugger y los otros dos Las dos vamos a tener un minuto de tiempo Para poder hacer la mayor cantidad de parejas posibles Con los técnicos Los vamos a tirar así Al mismo tiempo Ok No lo vayan a tirar así Sino que así Si no gira Si no gira no se vale Por favor, vamos chicas Por favor, sin hacer trampa Melisa Lo agarra En un minuto Inmediatamente cae, lo agarra No vuelven a tirar Exactamente Y vamos contando por favor Aquí nuestros compañeros Van contando cuántas parejas van obteniendo La cuenta de uno Dos y tres La tira Uy Más rápido Una No, no Más alto Tiene que tirar alto Llevan una Hasta ahora Más alto No, no, no Eso no se vale No vale Bueno Más alto Más alto Está bien Perfecto Llevan dos Bueno, así lo vamos a hacer nosotros No nos preocupes Sí, lo vamos a hacer igual Llevan tres Está bien Uno, dos, tres Así lo haremos Así lo haremos No hay problema Sigan Sigan, jaraneras Uno, dos, tres Llevan 30 segundos casi Sigan, aquí la producción es toda mujer Todo parcializado Sí, llevan tres Llevan tres apenas Sigan, sigan Sigan Increíble Una vergüenza Sigan Vamos a ver Sigan, vamos A base del tiempo 40 segundos Que gire, que gire Llevan cuatro Llevan cuatro Llevan cuatro Quedan diez segundos Ocho Sigan con cuatro Cinco Cuatro Tres El último Dos Ya, tiempo Hicieron cuatro jaraneras Cuatro Porque era así, ve ¿Cómo era Kelly? Tenían que tirarlo así Sí, pero como ellas Hicieron una sim Ahora tenemos la liga Vamos a ganar Vamos a ganar hoy Tenemos que hacerlo igual nosotros Vamos a ganar Vamos, Melissa Vos podés contar A la hora que querrás Tres Dos Uno Ja, ja, ja Qué bien empezaron Me encanta Sí Van bien, van bien Cuatro a uno Vamos, vamos Cuatro a uno Todavía no Vamos, qué bien Nada, nada, nada Nada No, no, solo dos Solo dos Ahí va ¡Ay, no! Cuatro No Empatamos Odian de jaraneras Sigue el de jaraneras Vamos, vamos Tres Uno ¡No! ¡No! Vamos, vamos, vamos No Nada, 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 nada ¡No, no! ¡No, nada! ¡No, nada! ¡No, nada, 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 nada! ¡El tiempo corre! ¡Ahí está! ¡No, nada, nada! No. Como goza. Como goza. ¡No! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Victoria de nuevo! Por favor. Ajá. Ajá. ¡Araneras! ¡Araneras! ¡Ganamos! ¡Cero bros! ¡Me duele! ¡Qué injusticia! ¡Deliciosa! ¡Vámonos! ¡Vámonos aquí! ¡Vamos a compartir con nuestros amigos! ¡Amigos, por favor! ¡Hombre! 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 ¡De nuevo! ¡Hombre! 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 ¡Vamos a la pausa! ¡Sí, sí, sí! ¡Cuidado! ¡Sepárate! ¡Hombre! ¡Hombre! ¡Vamos a la pausa! ¡Regresamos! ¡Ganamos el reto nuevamente! ¡Hombre! 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 Yo soy su carpintero Reto de presentadores fue presentado por Little Feasars Cuando regresemos despedimos este programa con la gran rifa de boletos para el concierto de Ricardo Arjona solo aquí en las mañanas del 5 Bueno, nos vamos a enlazar rápidamente con Eric Chavarría para luego venir al sorteo de las entradas para el concierto de Ricardo Arjona Eric, ¿cómo vas? Estefano Bien, compañeros en estos momentos nuestra hazaña en el centro de la ciudad es ir a un lugar muy famoso y conocido por muchas personas incluyendo siempre a Samuel a Kenneth y por supuesto a Chepe se trata de los famosos calambres de Tito Aguacate acompáñenme para conocer uno de los bares más tradicionales de nuestra Honduras y de Tegucigalpa vamos en este momento a entrar toda la gente lo conoce por Tito Aguacate pero se llama New Bar y vamos a llegar a este bar que tiene más de 70 años de existir y aquí me espera don Fernando Pereira ¿cómo le va? Hola, ¿cómo está? ¿qué tal? cuéntenos el bar más famoso de Honduras no, es famoso por el... la gente lo ha hecho famoso porque tiene 70 años tiene este bar ¿70 años? ¿siempre ha funcionado aquí? sí, es que sí está acá también como es patrimonio histórico y cultural aquí no se puede ni votar está acá cuéntenos ¿a qué horas abre el bar? a las 11 de la mañana ¿y cierra? a las 9 9 de la noche, ¿verdad? bueno lo más tradicional y lo más famoso de este bar son los famosos calambre hasta un payasito se vino acá ¿cómo está? yo estoy bien ando decepcionado por eso vine para el bar a echarme un calambrazo porque en vez de me calambro volviera entonces me voy a descalambrar más o menos ¿cuáles son los ingredientes para un calambre? también yo llevo hielo, limón azúcar gin y vino y vino bueno vamos a ver lo vamos a probar lo vamos a probar en este momento ¿cómo se llama el bartender? Miguel don Miguelito me va a traer el famoso calambre hoy es viernes y el cuerpo lo sabe son las 11 del mediodía y la mañana del 5 se vienen a Tito Aguacate y vamos a probar el famoso calambre por lo que tiene que tener todo Honduras salud gracias don Fernando mandale un saludo a la gente de la mañana del 5 y díganle que ven a echarle su buen calambre es un placer y ojalá que algún día pueda tenerlos por aquí excelente bueno a Kenneth a Melisa sobre todo Meli yo sé que ustedes quieren probar de esto compañeros no sé si me están viendo y tienen alguna pregunta en estudio antes de que yo me sacrifique y le dé un trago a este calambre como siempre como siempre como siempre no solo envidiándote nada más ¿tienen alguna pregunta? envidiándote nada más Eric solo eso no no hay pregunta no te preocupes disfrutar del calambre ya vamos a ir más tarde vamos a ir salud un abrazo y salud y nosotros viendo bueno gracias Eric vamos ahora a algo gracias gracias me arrugó la cara a los pobres me arrugó la cara pero bueno vamos señores y señoras como ustedes están esperando toda esta semana vamos a conocer los ganadores los 15 ganadores que van a poder disfrutar cuatro manos santas son 15 boletos 14 los primeros 14 se van directamente al concierto y el último el último va a ir a conocer a Ricardo Arjona ok así que ahí están todos los que enviaron videos vamos a arrancar con vos y mano santa vamos a ver y mano santa empieza por aquí y elige y le da suerte a Clarisa Chirino clarisa la primer ganadora y el ganador la ganadora es ahí está Dalia de Cirea Viles Rojas feliz suerte la mano santa de Mariela Rebeca Castro felicidades Rebeca ahora van tres van tres la cuarta el cuarto ganador Alan Elvira te vas a ganar Jona te vas a ganar Jona Alan también se va con él Rina Rosales la quinta la quinta ganadora vamos con el sexto y aquí está Majón Sánchez felicidades Majón y el séptimo ganador es Wendy Molina felicidades Wendy felicidades el octavo ganador es una chica Alejandra Rodríguez y con Alejandra se va también Bayron Javier Álvarez Alvarado eso Bayron felicidades Bayron vamos ahora con la siguiente ganadora Jolly Medina felicidades Jolly felicidades ellos se suman Río S.S. Libro eso felicidades Río en el nombre de Río de Janeiro vamos a ver se va con Río también Jenny Ortez felicidades ahora vamos con la número 13 el ganador número 13 que es Dixiana Ló el número 14 el último que se va a disfrutar del concierto de Ricardo Arjona Ileana o Ileana y ahora ahora sí viene el más importante viene el que va a ir a conocer o lea que va a ir a conocer a Ricardo Arjona y se va a tomar un antojo ¿cuál es la mano más santa de la escuadra? mi mano derecha ¿cuál es la mano más santa? la mano derecha la de Sandy la de Sandy la tuya la de Sandy sin ver sin ver aquí y el ganador es una ganadora ¡Danny ¡Danny Bengal! ¡Felicidades! ¡Danny te va a aparecer a Arjona! ¡Felicidades a estos 15 ganadores que van a poder disfrutar el día de mañana del concierto de Arjona que tienen que venir a las instalaciones de la Corporación Televisentro hasta las 5 de la tarde ahora bien, lo único que tienen que hacer es traer su tarjeta de identidad solo tienen hasta hoy, de lo contrario, pues su boleto ya no va a aparecer ¡Danny! ¡Danny Bengal! valida de mañana hoy hasta las 5 de la tarde aquí en la Corporación Televisentro tarjeta de identidad en mano y usted se le hará entrega de su boleto así que muchísimas felicidades a cada uno de ustedes ¡Danny te vas a conocer a Arjona! ¡Danny! ¡Felicidades a Ricardo Arjona! ¡Gracias por acompañarnos! ¡Vas a ir a tomar una foto con Arjona, Dani! ¡Felicidades! ¡Eso! ¡Muchísimas gracias a todos los que se tomaron el tiempo por participar y mandar su video! ¡Van a venir muchas más sorpresas a la mesa del 5! ¡Que tengan un feliz día! ¡Saludos a Stephanie hasta Choloma! ¡Adiós a todos, mañaneros! ¡El lunes! ¡El abrazo! ¡Felicidades a Mara!